Bienvenidos a Sonoromance. Sonoromance, supieron que el elegante hombre en cuestión solo tenía ojos para una mujer. Sarah, la dama de honor de la boda, había sido su amiga y su amante, pero cinco años atrás, antes de marcharse a la ciudad y desaparecer de su vida. Como resultado, Garrick levantó un muro alrededor de su corazón. Por eso, al verla de nuevo, Garrick no pudo evitar sentirse cauteloso, pero había algo que tenía claro. No dejaría que esa vez se fuera. Capítulo 1 A treinta minutos de Bridge Bayne, las nubes oscuras comenzaban a entrar por el este. Con incontables horas de vuelo, él observó fascinado cómo las nubes comenzaban a agolparse formando núcleos tormentosos. La naturaleza en estado puro, pensó él. Una fuerza inimaginable que podía levantar un avión ligero, voltearlo, golpearlo con un rayo o dejarlo pasar de manera milagrosa. Él sabía que podría manejar el espectáculo pirotécnico de aquella tarde, pero tampoco era aquello lo que necesitaba. Y notó que se le formaba un nudo de frustración en el pecho. El mal tiempo provocaba temor en cualquier piloto, pero él no pensaba ceder ante ello. No podía permitirse otra interrupción en su largo viaje, así que blasfemó para reducir la tensión que se apoderaba de él. Debía permanecer impasible. Era la única manera de mantener el control. Era un piloto experto y hacía mucho tiempo que había obtenido la licencia. Su padre, Daniel, se había sentido orgulloso de él y le había dado una palmadita en la espalda. Tienes talento, Gary. Todo lo haces con mucha facilidad. No podría estar más orgulloso de ti. Su padre había sido un modelo para todo. Él había aprendido a volar igual que su padre había hecho, con naturalidad. Era un piloto meticuloso. Volar le daba la vida, pero también podía darle la muerte. No podía olvidarlo ni por un momento. Ya había habido muchos accidentes de avión en las zonas despobladas de Australia. Sin embargo, a él le encantaba volar y el sentimiento de libertad que le proporcionaba. El Beach Barren era el símbolo de lo que su familia había conseguido con el tiempo. Un avión de vanguardia mantenido para que fuera lo más seguro posible. Aún así, una turbulencia severa comenzó a agitar la avioneta como si fuera un juguete. Por suerte, terminó antes de que se convirtiera en un verdadero problema. Había sido un infierno de viaje, pero había aceptado hacer un vuelo por emergencia médica para un vecino de una finca cercana que llevaba algún tiempo sin avioneta debido a grandes problemas económicos. Había sido su abuelo, Barton, el que había convertido Rite Lands Enterprise en una de las primeras empresas en diversificarse hasta el punto de que Curango era solo una de las muchas empresas que aportaban beneficios. La situación más arriesgada a la que se había enfrentado Garrick durante el vuelo era aterrizar en una carretera del interior de Australia que atravesaba una zona despoblada y que era peligrosa por su anchura y por los canguros que había por la zona. Los canguros, que asustaban con el ruido de los motores, entraban en pánico y saltaban de un lado a otro, lo que suponía un importante peligro. Algunos se tumbaban sobre la pista como si estuvieran paralizados y miraban como diciendo, no me hagas daño. Los canguros no tenían sentido común. Al menos la improvisada pista de aterrizaje no era demasiado corta y se extendía entre un paisaje lleno de arbustos e innumerables cursos de aguas secos que los aborígenes aprovechaban para sus campamentos y entre los que de vez en cuando se encontraban pozas llenas de agua que brillaban con el sol. El capataz de la finca estaba pálido y sudoroso a causa del dolor, pero no se quejaba. El propietario de la finca y dos de sus hombres habían llevado al paciente en y después lo habían subido al Beach Baron en una camilla. Su misión era llevar a aquel hombre hasta Royal Flying Doctor Service, más cercano, donde recibiría atención médica. «Eres maravilloso, Rick», le había dicho Scooby, el dueño de la finca. «Hace falta un buen piloto para poder aterrizar con un Beach Baron valorado en más de un millón de dólares, en una pista de arbustos. No sé cómo agradecértelo. White se ha tapado los ojos durante todo el aterrizaje». Scooby miró a su peón y este sonrió. «Nunca he visto nada parecido, señor Rylance». «Digo White». «¿Es un as?» «Un as con mucha suerte, White». Cuando llegó a Bridge Bain, la tormenta había terminado y el sol había dispersado las nubes. Él aterrizó el avión con suavidad y lo aparcó detrás de un Gulf Stream. Llegaría un día en el que él pudiera comprarse uno así. Desembarcó el avión y se acercó a la limoncina que estaba esperándolo para llevarlo hasta la mansión de los Rylance. «¿Ha tenido un buen vuelo, señor Rylance?» Le preguntó al chofer. «Los he tenido mejores». Sonrió mientras guardaba la maleta en el maletero. No necesitaba que el chofer lo hiciera por él. Momentos más tarde, estaban en el camino con una agradable conversación. El propósito de ese largo viaje era asistir como padrino en la boda de Corin, un pariente suyo que se casaría dos días después. Aquella sería una ocasión especial tras los meses extremadamente traumáticos posteriores a la muerte de Dalton Rylance, el padre de Corin y Sarah, y de su segunda esposa, Leila, en un accidente de avión en China. Un suceso que conmocionó a todo el país. Dalton Rylance había sido un gigante de la industria, pero la vida continuaba y no había más remedio que seguir su ritmo. Corin era un luchador y estaba a punto de recibir su recompensa, casándose con Miranda Tornan, el amor de su vida. Garrig había conocido a Miranda, una mujer menuda y de un cabello rubio platino, en el funeral de Dalton, y se había fijado en ella de inmediato. No solo era una mujer bella, también muy inteligente, y estaba estudiando para ser doctora. Corin era afortunado, y merecía serlo. La vida no había sido fácil para él, ni para Sarah, tras la muerte prematura de su madre, la primera señora Rylance, adorada por el resto de la familia. No como la segunda señora Rylance, ella no se había ganado el corazón de su madre. A veces, la madre de Garrett hacía comentarios mordaces. Él había conocido a Leila en alguna reunión familiar, y le había parecido una mujer dulce y encantadora, o al menos con él había desplegado todos sus encantos. Leila Rylance había sido una mujer glamurosa que había hecho feliz al arrogante y exigente Dalton. Dalton Rylance y Daniel, su padre, eran primosegundos. Su rama de la familia había sido ganadera desde tiempos coloniales. Su padre era un hombre maravilloso, una verdadera figura de inspiración, y un héroe para su familia. Desgraciadamente, durante los últimos años había vivido en una silla de ruedas, tras sufrir importantes daños medulares provocados por una caída a caballo, cuando se disponía a ayudar a un imprudente empleado de la finca. Dalton y Daniel nunca habían estado unidos, aunque su padre mantenía bastantes acciones en Rylance Metals. Dalton Rylance no había sido un hombre que inspiraba afecto, pero sí había sido un brillante hombre de negocios y un pionero en la industria minera del estado. Como solía ocurrir a menudo, Garrick no pudo evitar pensar en Sarah. Ella lo había abandonado en un infierno emocional. Tiempo atrás, Sarah y él habían estado locamente enamorados. Bueno, o él había estado locamente enamorado de ella. Sarah había estado probando sus armas de mujer en el ámbito de la sexualidad, y cuando le hacía el amor, él sentía que su cuerpo se disociaba del alma. Habría hecho cualquier cosa por ella, cualquier sacrificio excepto abdicar a su herencia. Como hijo único y heredero, tenía grandes responsabilidades esperándolo, igual que Corinne, el heredero de Dalton. Sarah era la heredera de los Rylance. Dalton, como buen machista que era, esperaba que ella siempre estuviera bien guapa y se casara con el descendiente de otra familia rica para formar una familia. Dalton Rylance era un gran defensor de la teoría de que las mujeres no estaban hechas para los negocios. Por supuesto, Rylance Metal estaba dirigida por hombres, igual que Rylance Enterprise, aunque eso estaba cambiando rápidamente. Su madre, Helen, estaba en la junta directiva de todas sus empresas y desempeñaba un rol activo. Ella era la que había recomendado a otras dos mujeres claves para el negocio. Su madre era una mujer especial y tenía muy buen ojo para la gente, y a menudo él se preguntaba cómo se había equivocado tanto con Sarah. Su preciosa Sarah, su ángel oscuro, el centro de sus sueños. Tenía 28 años, dos años menor que él, y a pesar de que todo el mundo pensaba que se casaría joven, ella seguía soltera. Siempre había tenido una larga lista de admiradores y no era una niña rica y mimada. Se había convertido en una triunfadora en el mundo de los negocios. Dalton no contaba con que su única hija fuera tan inteligente, pero Sarah había heredado el cerebro de los Rylance para los negocios. Aún así, Dalton nunca le había ofrecido un trabajo en Rylance Metal, uno de los pocos grandes errores que había cometido. Pero Dalton Rylance había sido un hombre como los de su época. Sarah era licenciada en empresariales, y Dalton había permitido que estudiara para que en un futuro pudiera proteger la herencia que le correspondía. Ella vivía y trabajaba en Londres, y tiempo atrás se había visto implicada en un gran escándalo con Conrad Hartman, un hombre de negocios muy rico de Europa, al que habían encontrado culpable de una estafa a gran escala. Hartman estaba esperando el juicio, y cuando llegara el momento, pasaría el resto de su vida en prisión. Cuando la historia salió a la luz, un periódico británico nombró a Sarah como la joven amante australiana de Hartman. Él comentaba que ella conocía, sospechaba, el enrevestado, dudoso negocio que él tenía. Además de ser la hija de Dalton Rylance, un magnate de la minería australiana, Sarah era un lince para los negocios. La amenaza de que emprendieran acciones legales contra ella hizo que su jefe de aquella época, el influyente Marcus Boyle, le echara una mano. Corinne tampoco había perdido el tiempo y había volado a Londres para organizar el mejor equipo de representantes legales. Más tarde, cuando todo se tranquilizó, llevó a Sarah de regreso a casa. Al parecer ella estaba deseosa de regresar. A él no le había hecho ninguna ilusión saber que Sarah se había visto relacionada con el tema, a pesar de que ella negaba que hubiera tenido algo serio con el millonario. ¿Y era verdad? Solo Sarah y Hartman lo sabían. Lo que él sí sabía era que nunca perdonaría a Sarah por cómo lo había tratado. Quizá todavía le diera un vuelco el corazón al verla, pero un corazón roto no era fácil de reparar. Por un lado, había deseado rechazar la invitación de Corinne para que fuera su padrino de Budas. Puesto que Sarah iba a ser la dama de honor principal, él sabía que correría un gran riesgo. Incluso el sonido de su nombre le hacía daño. Pero nadie lo sabía. Se había convertido en un experto a la hora de ocultar sus sentimientos. Al final había decidido que no podía decepcionar a Corinne. Después de todo, era un honor. Corinne no conocía la historia de cómo lo había traicionado Sarah. Ni nunca se enteraría. Sarah y él tenían ese secreto. Ambos se sentarían juntos en la mesa nupcial, como si fueran parientes con una buena relación. Él había vivido mucho desde que Sarah lo dejó, intentando olvidar el pasado. Incluso se había comprometido con Sally Forbes en una gran fiesta que les había preparado los padres de ella. Los Fordes eran amigos de la familia desde hacía mucho tiempo. Ella era todo lo que un hombre como él podía desear. Una mujer entrenada para ocupar el puesto de esposa en una gran finca ganadera. Como curango. Podía haber funcionado si él no se hubiera visto afectado por lo que sentía por Sarah. Al final, Sally y él se separaron y ella se casó con Nick Draper, un amigo común. Sally y Nick seguían siendo sus amigos y parecían una pareja feliz. A veces él no podía creer lo rápido que pasaba el tiempo. Sarah y él habían hecho el intento de cerrar la brecha que se había abierto entre ellos, escribiéndose varias cartas. Las últimas habían sido enviadas desde Londres. Eso había sido poco antes de que ella empezara a salir en la portada de los periódicos. La tentación de leer sus cartas había sido muy poderosa. Él había tenido que contenerse para no devorar el contenido de las cartas. Al fin y al cabo, lo consideraba una traición a sí mismo, a su autoestima. Por ello, había guardado todas las cartas en un cajón de su escritorio y después las había condenado a la hoguera. El pasado era algo prohibido. Era una lástima que no pudiera borrar los recuerdos. Capítulo 2 La mansión de la familia Rylance estaba situada en un jardín de dos hectáreas, en cuya parte de atrás había una enorme piscina y un río. Él no era más que un niño cuando visitó la casa por primera vez. Era una tradición. Corin y él habían sido escolarizados nada más nacer, en el mismo centro donde habían estudiado sus padres y sus abuelos. La relación con Corin había sido muy estrecha desde un principio. La hermana pequeña de Corin había parecido como la princesa de los cuentos que leía a su hermana Julian, y él se había quedado prendado nada más verla. —Esta es Sarah Garrett, mi tesoro. Catherine, la madre de Corin y Sarah, había sonreído al ver que él quedaba boquiabierto al conocer a la pequeña. —Es lo bastante joven como para que pudiera ser su hija, Daniel, ¿lo puedes creer? —le había dicho ella a su padre. —¿Quién será de esos niños sin el amor de su madre, Dalton? No les ofrecerá ningún consuelo. La pequeña Sarah será la que más sufra. Recuerda mis palabras. —¿Me estás escuchando, Daniel? Con Sarah cerca, Dalton y la nueva señora Rylance no serán capaces de olvidar a Catherine. Sé que no te gusta que te lo digan, pero siempre me he pensado que nuestra querida Cathy sufría mucho. En ese momento su padre lo vio asomado a la puerta y lo llamó. —No pasa nada, Gary. Adelante, pasa. Justo cuando esperaba oír lo que su madre iba a decir, todo el mundo sabía que su madre no estaba impresionada por Layla Rylance. No era un secreto, y de hecho ella lo decía con toda claridad. Él sabía que Catherine Rylance había tomado un gran interés personal en el jardín. Era ella la que trabajaba junto a los Joshua Morris, un jardinero inglés que se había encargado de ampliar las rosaledas. Josh había dimitido de su cargo casi inmediatamente después de que se conociera la noticia de la muerte de Catherine Rylance. Al parecer estaba destrozado. Los jardines se habían mantenido en recuerdo de Catherine. Gary ya no sentía cansancio, sin embargo, era consciente de que estaba nervioso. No estaba seguro de que Sarah se estuviera alojando en la casa o no. Sabía que ella tenía un apartamento en la ciudad, pero dada la cercanía de la boda, era posible que ella estuviera hospedándose en la mansión. Incluso antes de que se abriera la puerta, Gary sabía que sería Sarah. Catherine Rylance le había pasado su belleza a su hija. —Hola, Gary. ¿Sabía el dolor que sentía con tan solo mirarla? Había madurado. Había blindado su corazón. —Sarah, me preguntaba si estarías aquí. No espero que me des un abrazo. —Ya no soy cariñoso, Sarah. Tú me quitaste esa costumbre. ¿Puedo pasar? —Por supuesto. Ella dio un paso atrás, llevaba el cabello recogido y el peinado resaltaba su cuello de cisne. Corin se ha retrasado. —Mary está con él. Han salido a tomar una copa rápida con unos amigos. Llegarán para la cena. Se sirve a las siete. Lo recuerdo. ¿Quieres que te enseñe tu dormitorio? ¿Dónde están los empleados? ¿Andan por ahí? Quería recibirte en persona. —¿De veras? Supongo que tenemos que ver cuál es la mejor manera de llevar los dos próximos días. —¿Todavía me odias? Él ni siquiera tuvo que pensar la respuesta. —No te engañes, Sarah. Si alguna vez te apoderaste de mis sueños, esos días pasaron hace mucho tiempo. —¿Todavía te apoderas de los míos? —Siempre se te dio bien actuar, pero seguro que todavía no has superado lo de Harman. —Estás diciendo tonterías, Gary. —No tuve una relación con Conrad Harman. Salimos un par de veces a cenar y a un par de conciertos. —Supongo que puedo creerlo. —¿Las diosas no se enamoran de los mortales, pero tuvieron una relación sexual? —Eso no es asunto tuyo. —Está claro que sí la tuvieron. Él dejó de mirarla y se fijó en el lujoso salón. ¿Quién lo había decorado así? Probablemente Sarah. Ella siempre había tenido muchísimo estilo. Sarah permanecía a poca distancia, perdida en sus pensamientos. —No puedo hablar de Conrad Harman. Yo fui la víctima de esa historia. —¿Su bella amante australiana? —Si te crees eso, te creerás cualquier cosa. Siento que rompieras tu compromiso con Sally Forbes. La recuerdo bien. Era una chica muy atractiva y muy apropiada. Ahora está felizmente casada con Nick Dropper. ¿Lo recuerdas? —Recuerdo mejor a Nash, tu otro amigo. —¿Y cómo no? Nash también se enamoró de ti. De un modo u otro causaste impresiones duraderas. Corin se ha debido de dejar una fortuna decorando este lugar. —¿Te gusta? —Hay alguien que tiene un gusto exquisito. —Dijo él dirigiendo hacia ella la mirada de sus ojos azules. —¿Miranda? Creía que estaba demasiado ocupada con sus estudios. Y, por cierto, admiro mucho sus aspiraciones. —Todos lo hacemos. Miri y yo tomamos decisiones en conjunto. Por supuesto, también contamos con la ayuda de un equipo profesional. No queríamos ningún recuerdo de… Se cayó de golpe y se mordió el labio inferior. —Tenía una boca preciosa. Continúa. No te llevas bien con tu madrastra, ¿verdad? Supongo que es comprensible. No podía soportar que otra mujer ocupara el lugar de tu madre y robara la atención de tu padre. —¿Qué sabes tú acerca de eso, Garrick? No pretendo hacer como si supiera mucho. Después de todo, hemos vivido a miles de millas de distancia durante casi todas nuestras vidas. —Pero recuerdo que me contaste montones de veces que Laila se había interpuesto entre tu padre y tú. ¿No era que pasáramos mucho tiempo hablando, o mejor dicho, hablando sobre algo más aparte de nosotros y de nuestros planes de futuro? Ella hizo más que eso. Pero se supone que no se debe hablar de los muertos. Basta con decir que fue Miranda la que quería más que nadie que hiciéramos grandes cambios. —¿Qué? ¿No le parecía que lo que había era lo bastante bueno? Nadie puede decir que Leila no tuviera estilo. —Dejemos el tema, ¿quieres? No es asunto tuyo. —Por supuesto que no. Pero dime, ¿qué es lo que es asunto mío? ¿Soy el padrino de Corín? —Corín te tiene mucho aprecio. —El sentimiento es mutuo. Eres tú la que lo ha hecho todo a perder. —Por cierto, Corín no sabe nada acerca de nosotros, ¿verdad? Ella no se detuvo, consciente de que él estaba picándola. —No hace falta que traigas tu maleta. Ya te la subirá alguien. —Responde a mi pregunta. Ella se volvió para mirarlo. —Es la mujer más deseable del mundo, pensó Garry, tratando de ignorar los recuerdos de pasión que invadían su mente. Ya te complicó la existencia una vez. No permitas que lo haga de nuevo. —No leíste mis cartas, ¿verdad? —La rabia se apoderó de él y trató de controlarla. No permitas que se dé cuenta de que te está afectando. —¿Qué sentido tenía? No ibas a regresar conmigo, lo dejaste muy claro. Estabas levantando el vuelo, aprovechándote de todo lo que sentía por ti. Tenía miedo de mi padre. Él me llamó y yo fui. —Tonterías, tu padre te lo dio todo, aunque no lo quisieras. Solo en cierto modo. Desde que yo era pequeña, incluso cuando mi madre estaba viva, mi padre fue un hombre controlador. Él la controlaba. Nunca tuve el valor para enfrentarme a él. Ahora me avergüenzo de ello. Debería haber sido más valiente, pero mi padre asustaba hasta a los hombres fuertes. Hay que tenerlo en cuenta. Incluso a los hombres de negocio, no solo a los servientes y demás. Corinne era el único que se enfrentaba a él. Yo pagaba el precio por parecerme a mi madre. Corinne era el heredero. Yo era la hija. Una don nadie. Las hijas no son nadie, pero él nunca perdía el control. No conocías a mi padre, Garrick, igual que no conocías a Leila. La recuerdas como una mujer encantadora, glamurosa y amable. Pero la realidad era muy diferente. Creía que no ibas a meterte con los muertos. Y tú no eras muy traviesa, claro. Tu padre confesó que estaba muy decepcionado porque tú hacías todo lo posible para hacerle la vida imposible a tu madrastra. Según él, Leila trataba de complacerte para establecer una relación contigo. Pero tú no se lo permitiste. Como ya te dije, era comprensible, pero no creo que Leila tenga toda la culpa. Además, no está aquí para hablar. Bueno, parece que ella te convenció. ¿Crees que Leila y mi padre eran más de fiar que yo? Cielo, sí. ¿Por qué iban a mentir? Parecían muy sinceros. Sé que había muchos conflictos. Todos los sabíamos más o menos. Era evidente que el hecho de que una esposa más joven entrara a formar parte de la familia tendría repercusiones. Así fue. Lo siento, pero no quiero hablar de ello. Es evidente que tienes tu opinión formada. Al parecer no aprecias el hecho de que fuiste bendecido, Carrie. Puede que ambos hayamos nacido en una familia rica y privilegiada, pero tú te criaste con unos padres maravillosos. Para la mayoría de la gente, ser la heredera de la familia Rylance significa que todo estaba a mi alcance. Y no era así. Ser rico tiene sus cargas. Lo sabes. Uno puede comprar relaciones. La gente quiere conocerte. Que la vean como uno. Pero el amor nunca se puede comprar. No está a la venta y el amor lo es todo en la vida. Ah, por favor. Yo te amaba, Sarah. ¿No lo recuerdas? Tú no querías mi amor. Yo sabía que te quería más de lo que tú me querías a mí, pero no me importaba. Lo que tú me dabas llenaba mi vida. Tenía la esperanza de un futuro brillante y, en realidad, no había esperanza alguna. Lo que hiciste fue exponerme a la infidelidad. No merecía la pena. Lo que más odio son los comportamientos deshonestos. Entonces tus recuerdos están distorsionados. Para mí no era un juego, Garrick. Cállate, por favor. Tenemos un pasado de sufrimiento, pero no podemos convertir este fin de semana en un campo de batalla. Lo pasado, pasado está. ¿Qué era lo que decía Faulkner, el escritor norteamericano? El pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado. Julian y tú no sufrieron traumas familiares como Corinne y yo. Tenían unos padres maravillosos. Tu padre es un hombre encantador y espero verlo. Me ha invitado a ir a Curango. ¿Qué? No pudo controlar el tono de su voz. La agarró del brazo y sintió de nuevo una especie de chispazo eléctrico que provocó que se le erizara el vello de la nuca. Sus ojos azules brillaban como zafiros. Mi padre no puede haber hecho tal cosa sin decírmelo. Sigue siendo el dueño de Curango, ¿no es así? A tu madre también le gustará verme. Helen y yo siempre nos hemos llevado bien. Ella quería a mi madre. Me lo dijo. Al menos eso era verdad. Durante un instante, él sintió que su vida estaba descolocándose. ¿Y cuándo se supone que vas a ir? Creo que pensaban que… Por favor, Garric, tranquilo. Creo que pensaba que podría volar de regreso contigo. No puedes hablar en serio. Nadie me ha dicho nada al respecto. Hay algo más detrás de todo esto, ¿no es así? Les preguntaste si podías ir y ellos nunca te dirían que no. Sin duda, Curango es lo más lejos que puedes llegar. Supongo que la gente todavía habla de tu relación con Harman. Ella avanzó hasta el primer rellano. Separándose de él, una parte de la prensa hizo todo lo posible para destruirme. Esas cosas perduran en el tiempo. Tendré que vivir con ello, pero las personas que me conocen o me quieren no dudan de mi palabra. Los negocios de Conrad estuvieron mucho tiempo bajo sospecha. Todos lo sabíamos, pero necesitó una operación larga y dolorosa para revelar la verdad. Mira, no quiero hablar sobre el estimador de tu ex amante. Vamos arriba. Por supuesto. No volvieron a hablar hasta que ella se detuvo frente al dormitorio. Espero que te encuentres cómodo aquí, dijo ella y abrió la puerta gesticulando para que pasara. Agradable, murmuró él. Era una habitación muy amplia y tenía una gran terraza llena de plantas desde la que se veía el jardín trasero, la zona de la piscina y, por supuesto, el río. En el interior, una cama enorme y una decoración en tonos bronce y marfil. Es el dormitorio más armonioso que un hombre podría pedir. Dijo él sin mirarla. Estaba tan cerca de ella que no podía evitar ponerse tenso. Tiene baño en la habitación, por supuesto. Ah, por supuesto. Te has vuelto muy duro, ¿no es así, Garrick? Has perdido la sonrisa. Solo contigo, Sarah. También tienes un tono de voz más serio. Cada vez te pareces más a tu padre. Siempre pensé que llegarías a ser como él, con todos sus defectos y virtudes, con su maravilloso sentido del humor y su comprensión del ser humano, de nuestras fortalezas y debilidades. Ahora no estoy tan segura. Nunca seré como mi padre, pero lo intentaré. Nunca te conocí, Sarah. Me enamoré de ti cuando éramos niños, aunque parezca descabellado. Creía que tu belleza interior era igual que tu belleza exterior. Y me equivoqué. En cualquier caso, no es más que el pasado. Un hombre solo puede permitirse quedar como un idiota una vez en la vida. ¿No amaste a Sally? ¿De veras quieres saberlo? De veras. Siempre he querido que fueras feliz, Garrick. Dame un respiro, Sarah. No te importaba nada. Solo te regodeabas de la admiración de un joven. Después de ti, Sally fue una brisa de aire fresco. Nuestra ruptura fue mutua. No es lo que he oído. Sally merecía otro tipo de compañero. Reconozco que me he vuelto más duro. Sally necesitaba a alguien que encajara mejor. ¿Nick? ¿Y tú, para ser una mujer que esperaba casarse pronto, sigues soltera? ¿Y qué pasó con todos los chicos con los que saliste antes de Harmon? Ninguno era comparable contigo. Él estaba tan enfadado que se giró y la agarró por los hombros, sorprendiéndose de su violenta reacción. Deseaba tomarla en brazos. Deseaba... ¡Oh, maldita sea! No hagas eso, Sarah. No estoy seguro de que trata este juego nuevo, pero he de decirte que no me gusta. Te gusta zarandearme, ¿verdad? Al momento, Gary bajó las manos. Lo siento. Haces bien en no provocarme y lo haces a propósito. Por favor, recuerda todo lo que has aprendido. No le resultaba fácil. Por primera vez en mucho tiempo se había sentido vivo. Algo que no había experimentado desde que ella lo había dejado. Su poderosa sexualidad, tanto tiempo dormida, intentaba liberarse. Pero ¿cuánto tiempo podría contenerla? Las bodas eran ocasionales muy especiales y llenaban de magia al ambiente. Ella se llevó la mano a un hombro y se masajeó despacio. No tenía intención de hacerte daño. Se disculpó de nuevo. ¿Creía que sí? Los próximos días nos resultarán muy difíciles si no conseguimos aparentar que somos amigos. ¿Amigos? Puede que no, pero somos adultos. ¿Crees que no podremos fingir? No veo por qué no. Tú eres una buenísima actriz. Y lo último que quiero es disgustar a Corín y a la que será su encantadora esposa. Lo que no comprendo es por qué quieres regresar conmigo a Curango. He dejado muy claro lo que pienso de ti. Hace tiempo que no veo a tus padres. ¿Les caigo bien? ¿Quieren verme aunque tú no quieras? Admito que me gustaría irme de la ciudad durante algún tiempo. Tus padres lo saben. Tú estarás fuera de la finca la mayor parte del tiempo. Sé que trabajas mucho. Solo puedo decirte que haré lo posible por mantenerme alejada de ti. Podría ayudar a tu madre mientras Jules está en Washington, esperando a dar a luz. Tengo que pensar en esto. Me gusta mi vida tal y como es. No quiero que vuelvas a formar parte de ella. Déjame en paz, Sarah. Lo que hubo entre nosotros terminó hace mucho tiempo. La amistad perduró durante la deliciosa cena, y hasta bastante después, se retiraron a tomar café a la terraza, donde se sentía la brisa proveniente del río. El aroma rosa se mezclaba con el aroma que se desprendía del cuerpo de Sarah. Él no tuvo que esforzarse para comportarse con educación. Y él no había pensado una vez que las puertas del paraíso se habían abierto ante él. Sarah y él habían hecho el amor una y otra vez de manera apasionada. Ella se lo había permitido. O había sido al revés. Fuera como fuese, había sido como tenía que ser. Y aunque hubiera finalizado de manera cruel, él lo recordaría el resto de su vida. Esa noche, tanto Sarah como Miranda lucían un largo vestido de verano y unas sandalias. Era evidente que Sarah había conquistado a su futura cuñada con su encanto, y Miranda la trataba con cariño. Lástima que no empleara sus encantos con Leila, pensó él. En ese momento, Sarah volvió la cabeza y sus miradas se encontraron. Él respiró hondo y se percató de que había estado allí sentado, mirándola sin más. Maldita sea, no podía cambiar el hecho de que ella siguiera afectándolo. No podía deshacer el pasado. La pasión y la traición solían ir de la mano. Cuando Garrick bajó a la piscina para nadar, los trabajadores estaban por todo el jardín. Recordaba que había soñado con Sarah, y en un momento dado se había despertado convencido de que ella estaba acurrucada contra su cuerpo. Sobrevivir a la boda iba a resultarle más difícil de lo que creía. Cuando salió de la piscina, ya habían levantado dos marquesinas blancas y estaban terminando con una tercera. Estaba secándose cuando apareció Sarah a su lado. No la había oído llegar. «¿Te has despertado temprano?» «Uf», dijo él sintiendo cómo su cuerpo se excitaba. «Uf», «Sí, uf, qué maravilla», dijo él enfadado consigo mismo por el comentario. «Te quiero, Rick, y siempre te querré. Yo te adoro, estamos hechos el uno para el otro». Era lo que pensaban. En aquel momento había pensado que era verdad. Sarah era la única mujer del mundo con la que deseaba casarse. Pero era otro momento y otro lugar. «Gracias, tú tampoco estás mal. El trabajo duro hace que uno se mantenga en forma. Sigues bronceado por todos sitios. Eso nunca lo sabrás. No digas nada que pueda ser utilizado en tu contra. Y tú no intentes coquetear conmigo. Ya tuviste tu momento, y desde entonces he muerto un poquito cada día». Él la fulminó con la mirada. «Está bien, está bien, no te caigo bien. Pero no has encontrado a nadie más, ni yo tampoco. A lo mejor les hicimos daño. Déjalo, Sarah». Un poco nerviosa, ella se retiró una horquilla del cabello y se soltó la melena. El bañador entero de color blanco que llevaba resaltaba la belleza de sus piernas. Él se obligó a mirar a otro lado. Agarró la toalla de nuevo y se secó el cabello con energía. «¿No te marchas, no?» «Ya he nadado». «Quédate, por favor. Miri bajará ahora. Se alegrará de vernos juntos, ya sabes. Somos amigos. Ex-amantes. La amistad no tiene nada que ver con ello. De todos modos, creía que anoche cumplí con mis obligaciones. Lo pasamos muy bien. Y tú estuviste encantadora. ¿Se supone que he de sentirme bien? Al menos tienes muy buen aspecto». «Ahí viene Miri. Por favor, quédate un rato, Garrick». «De acuerdo, lo haré por Miranda. Su familia neozelandesa llegará antes de comer, ¿no es así? Ni siquiera sabía que Miranda tenía familia en Nueva Zelanda. Me doy cuenta de que sé muy poco sobre ella. Incluso pensaba que había parte de la familia que no se hablaba entre sí». «Bueno, será su abuelo quien la lleve al altar. Y su prima Isabel será una de las damas de honor. Sí que hubo un distanciamiento familiar, pero ya está todo bien. Eso es lo importante». «Supongo que sí. Pero hay cosas que no me estás contando, al menos no con detalles». «¿Por qué dices eso?» «Zara, no puedo leerte como si fueras un libro abierto. Da igual. Déjalo. Miranda me cae muy bien. Corinne es un hombre afortunado». Capítulo 3 Todo salió tal y como estaba planeado. La ceremonia fue preciosa y más de una mujer tuvo que contener las lágrimas. Miranda estaba radiante. Esos ojos brillaban de amor y alegría. Llevaba un vestido blanco de seda, sin tirantes y con el corpiño de pedrería, que le quedaba de maravilla. Sobre la falda habían tejido el dibujo de unas rosas con hilo de plata. Era hermoso. Miranda había elegido la rosa como símbolo para su boda. Era un tributo a Catherine Rylance. Las cuatro damas de honor eran altas y delgadas. Sara, la dama de honor principal, llevaba un vestido de color rosa. El novio y sus ayudantes también iban muy elegantes. ¿Y el padrino? Todo el mundo comentó que sus ojos azules podrían volver loca a cualquier mujer. Era evidente que Garrick Rylance sería el objetivo de todas las mujeres jóvenes que soñaban con que su sueño se convirtiera en realidad. Los invitados fueron trasladados desde la iglesia hasta la mansión de los Rylance, donde se celebraba el banquete. Sara estaba muy nerviosa y tuvo que amonestarse. No puedes permitir que te desborden los sentimientos. Respira hundo. Recupera la calma. No era tan fácil hacerlo después de haber presenciado la unión de dos almas gemelas. Su corazón estaba lleno de felicidad por Miranda y por su hermano. No podía permitir que le afectara. Ese día era una celebración. Era ella la dama de honor principal. Tenía un importante papel. La comida estaba estupenda y la acompañaron de champán de la mejor cosecha. Corinne ofreció un sincero discurso para su esposa, que provocó que a muchos se les saltaran las lágrimas. Al final, la pareja recién casada decidió marcharse. Iban a pasar la noche en Sydney. Desde allí, volverían a Los Ángeles y se quedarían una semana en la costa oeste, antes de volar a Nueva York. Llegó la hora de que la novia lanzara el ramo, y como si fuera un pájaro dirigido, chocó contra el pecho de Sara. Algunas mujeres exclamaron decepcionadas, pero la gran mayoría se acercó a felicitarla. «Eres la siguiente, Sara», le dijo Chloe, una de sus primas, al oído. Su abuela, Sibela, de Lacey, una mujer de aspecto despampanante, se acercó a ella y la agarró del brazo. «¿No es un buen augurio, cariño?», susurró con un tono de protección hacia su nieta. «Nam, Miri me lo ha tirado a propósito», dijo Sara. «Y tiene muy buena puntería». Se rió, Sibela. «Lo que tienes que hacer ahora mismo, cariño, es poner tu vida en orden. Tienes una nueva vida por delante. Tu padre tuvo mucha responsabilidad sobre lo que has vivido. Te falló en muchos aspectos». «No puedes perdonarlo, ¿verdad?». «No, no puedo. No puedo hacerlo por Katrin. Y nunca podré, ni por no tenerte en cuenta». Cuando parecía que habías encontrado la felicidad, él decidió infligirte más sufrimiento. «Alejó a Garrick de tu vida. Tu padre era un hombre de sentimientos encontrados. Amaba a tu madre en aquellos años, pero Katrin se negaba a encajar en el molde. ¿La otra sí lo hacía?». «Ella se esforzó por hacerlo». «Por supuesto. Leila estaba preparada para hacer cualquier cosa por conseguir a Dalton. Después creo que Dalton llegó a odiarse a sí mismo. No soportaba ni pensar en lo que había hecho. Nadie sabe cómo Leila llegó a tener esa criatura tan especial». «Buenos abuelos, Nan. Serían personas encantadoras». Leila era algo excepcional. «Deslumbrante. Ella hizo todo lo posible por dejarte de lado. Por celos. Igual que tu madre. Ya ves. Puede que esto no fuera evidente para ti, cariño, pero Dalton sentía muchos celos de Garrick». Sarah miró a su abuela asombrada. «¿De Garrick? ¿No querrás decir Corín? ¿Mi padre siempre intentaba controlar? Intimidar, ¿quieres decir? La venganza de tu padre fue separarlos a Garrick y a ti. Garrick no era el tipo de tierno que él quería tener. Deseaba un hombre dócil y conformista. ¿Alguien a quien pudiera meter en el negocio para tenernos a ambos bajo control? ¿Eso no habría podido hacerlo con Garrick como lo llamaba Dalton?» Sarah sonrió. «El chico salvaje. Garrick nunca tuvo miedo de mi padre. Incluso a los diez años ya era un hombre de gestación. En comparación, yo salí una cobarde. Debería haber intentado que mi padre dejara de dominarme. En la adolescencia, Nam, debería haber sido lo bastante fuerte como para librarme. ¿Y por qué no lo hice?» «Te diré por qué». «Estamos hablando de un tirano. El control era su obsesión. Era un hombre que conseguía que incluso los competidores más duros se debilitaran. Debió de resultarle fácil que mi hija perdiera la confianza en sí misma. No tenía que haberse casado con él, pero lo deseaba. Él era muy astuto y estaba decidido a conseguirla a cualquier coste. Katrin, de joven, era una mujer fuerte y con felicidad interior. Eso fue lo más triste. A los pocos años, tu padre se lo había quitado todo. Le había robado la felicidad. Ustedes lo eran todo para ella». Mi padre también me robó la confianza. Él fingía que actuaba por mi bien y era tan convincente que yo estaba encantada de que me prestara atención. Él me convenció de que nunca encajaría en el mundo de vida que llevaba Garrick. Me dijo que no sería capaz de desempeñar ningún papel como esposa de Garrick y señora de Curango. También decía que mi madre no había podido soportar la presión que suponía adaptarse al papel de esposa de un importante empresario como él y que por eso había fracasado el matrimonio. Dalton era un ansioso del control, pero no pudo controlar a Corinne. «A mi Corinne, no. Pero no olvides, cariño, que había mucha diferencia en cómo Dalton trataba a Corinne y en cómo te trataba a ti, su única hija. Tú eras demasiado joven para perder a tu madre. Katrina actuaba como una barrera protectora entre ustedes y su padre. Y sobre todo contigo, porque tenías el mismo carácter bondadoso de ella». «La perdimos, Sara, pero ella nunca te habría abandonado a propósito». «¿No? Hoy está aquí con nosotros». «La he sentido. Corinne me ha dicho que él también ha percibido su presencia. Todos los días rezo por ella y por ustedes, Sara. Te pareces tanto a Katrin que es como si estuviera todavía con nosotros. Ahora quiero que hagas algo por mí. Garrick y yo vamos a charlar un rato. Siempre nos llevamos muy bien. Puede que él esté sonriendo a aquella chica del vestido azul, pero sé en qué está pensando. Debes de intentar una reconciliación, Sara. Ya han desperdiciado muchos años. Ya te lo he dicho, Nam. Él me odia. Garrick es un buen hombre y es orgulloso». Garrick Rylance, un hombre alto, de piel bronceada y muy atractivo. Sus ojos azules y sus largas pestañas provocaban que cualquier chica se derritiera por él. Garrick está convencido de que tú lo rechazaste, por mucho que se lo hayas intentado explicar. Pero yo lo he pillado mirándote. Puede que Garrick siga enfadado contigo, cariño, pero ¿odiarte? Nunca. Ninguno de los dos se han juntado con nadie más y ambos podrían haberlo hecho con casi cualquiera. Eso es muy significativo, ¿no crees? Garrick sabía que Sara y su abuela se dirigían hacia él. Garrick no había perdido de vista a Sara en casi ningún momento. A pesar de que varias mujeres se habían acercado a coquetear con él, pero él solo tenía ojos para Sara. Estar cerca de ella era como estar electrificado. «Estás completamente loco, Rylance», se recordó. No le sirvió de mucho. Nunca dejaría de sentir lo que sentía por Sara. «A lo mejor deberías concertar una cita con un buen psiquiatra», pensó con humor. Él ya había hablado con Sibela, por supuesto. Sentía gran admiración por ella. Sara seguía sujetando el ramo de Miranda. Respiró hondo y pidió un deseo en silencio. Quizá nunca pudiera recuperar lo que había perdido con Garrick, pero debía intentarlo. Y el tiempo iba pasando. La celebración continuó por la noche, con varias parejas bailando en la terraza, al son de la música en directo. Los mayores se habían retirado al interior de la casa, y muchos contemplaban la reforma. Paseaban entre las habitaciones principales y la biblioteca, charlando y exclamando, sentándose en los elegantes sofás y poniéndose al día de los últimos cotilleos. Muchos de los que habían pensado en Katrine Rylance ese día contemplaban con tristeza un retrato de ella. No había estado expuesto durante un tiempo y, desde luego, no durante el periodo en que estuvo Leila, la segunda esposa. Hacía poco tiempo que lo habían sacado para limpiarlo, enmarcarlo de nuevo y colgarlo sobre la espléndida chimenea de mármol blanco. «Es el lugar que le corresponde», murmuró una de las amigas de Katrine. Katrine Rylance había sido una mujer estupenda. Era una lástima que no pudiera estar allí en la boda de su único hijo. Todos estaban de acuerdo en que Sara era la viva imagen de su madre. Y todos sabían que Miranda le había lanzado el ramo a propósito. ¿No indicaba eso que ambas mujeres tenían una relación muy buena? Hacía mucho tiempo que nadie veía tanta felicidad en la familia Rylance. Cerca de la una de la madrugada se marcharon los últimos invitados. Habían contratado un servicio de limoncinas, contando con que pocas personas estarían en condición de conducir. Al fin la casa se quedó vacía. El equipo de camareros, que se había ocupado de limpiar hasta el último detalle antes de recoger sus cosas, y marcharse. El mayordomo y el ama de llaves, una pareja muy eficiente, se habían retirado a sus aposentos hacía ya una hora. Su bungalow estaba situado en el jardín, a poca distancia de la casa. Por fin Sara se sentía libre para recorrer la casa a sus anchas. Garrick se había marchado con un grupo de invitados que querían seguir de huerga. Sara sabía que había causado impresión a más de una de las invitadas. Una de ellas, que iba vestida de azul, le había dicho a su amiga, «Garrick está estupendo. Hace que me flaqueen las piernas». «No solo a ella, a mí también», pensó Sara por los salones en silencio, observando todos los arreglos florales. A Sara le recorrieron las lágrimas al tener un recuerdo de su madre. Y luego recordó cuando Corina encontró de nuevo el retrato de su madre, para limpiarlo. Era algo que hacía que su corazón se inundara de sentimientos. La luz de la luna entraba por las ventanas e iluminaba la entrada. De todos modos, pensaba dejar alguna luz encendida para cuando llegara Garrick. Él siempre había causado impresión a las mujeres. Sin embargo, parecía que tampoco había sido capaz de rehacer su vida. Se habían alterado la vida mutuamente. De pronto sintió que la rabia se apoderaba de ella, al pensar en el comportamiento de su padre y cómo había conseguido quitarle toda la confianza en sí misma. Su padre había sido su enemigo. Sara se dirigía hacia la escalera principal cuando se abrió la puerta. Tenía que ser Garrick. Ella se volvió a tiempo de ver su silueta iluminada por la luz del exterior. Garrick. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Una fiesta de bienvenida? No temas. Ni siquiera creía que fueras a regresar. Parecía que te llevabas muy bien con… ¿Se llamaba Lisa? Luis. ¿Lu? Bueno, se parece. ¿No te salió bien? Prefiero ser yo el que persigue a las mujeres. Entonces, ¿todavía llevas el vestido de dama de honor? Todavía no he subido. No estoy nada cansada. No deberías quitarte ese vestido nunca. ¿Por qué eres tan bella, Sara? Porque hay una parte de mí que sigue deseándote locamente. A veces pienso que me hechizaste cuando éramos niños. Sara, la princesita. Nunca he visto a una niña tan bella desde entonces. ¿Has bebido? Demasiado, Garrick. ¿Puede ser? ¿Cómo puede ser que te olvidaras de mí así? Sin más, cuando yo no consigo olvidarte. ¿Estás nervioso? Sí que me olvidaste, Garrick. Diría que con mucho éxito. Es cuestión de opinión, cariño. ¿Qué llevas en la mano? Ella le mostró la rosa blanca, un precioso detalle de Miranda. La dejo frente al retrato de mi madre. Qué linda. Corina es un hombre afortunado. Miranda tiene toda mi aprobación. Me gustaría brindar por tu madre, Sara. Hoy he tenido la sensación de que estaba con nosotros, al menos en espíritu. No la vi tanto como me hubiera gustado, pero recuerdo que era una mujer encantadora. Se portó muy bien conmigo cuando tu padre vivía para hacerme la vida imposible. Recuerdo que mi madre lloró cuando se enteró de su muerte. Ella no lloraba con facilidad. Ha aprendido a contener las lágrimas. Algunas personas tenemos que hacerlo. ¿Tú lloraste por mí? Un millón de veces. Mentirosa. Solo fue una locura pasajera. ¿No es así? Sin duda. Fue una locura. La mejor experiencia que había tenido nunca. Pues te recuperaste muy pronto. Ven conmigo. La agarró de la mano. ¿Qué quieres, Garrick? ¿Quieres verme llorar? Sara, cariño. Ya te he visto llorar, ¿recuerdas? Lágrimas de cocodrilo. La guió hasta el salón y encendió las luces. ¿Por qué no contestaste mis cartas? Contéstame. Él se detuvo en seco, provocando que Sara se chocara contra su cuerpo. ¿No lo entiendes? Cariño, no leí ninguna de ellas. Sara siempre había tenido la esperanza de que él hubiera leído alguna de sus cartas. En ellas, había abierto su corazón, diciéndole cómo se odiaba por haber permitido que su padre la manipulara. Pero te envié tantas. ¡Cielos! ¡Cuántas! Y no leíste ninguna de ellas. No puede ser verdad. Peor aún, Sara. Mi amor perdido. Quemé todas ellas. Hice una pequeña hoguera. Dejaste muy claro que habías terminado conmigo. ¿Recuerdas? Demostraste cómo eras. Y probablemente cómo sigues siendo. Una mujer que tiene la capacidad de hacer que un hombre se arrodille ante ella. ¿Pensabas seguir manteniendo la tortura? Es enfermizo. Yo tengo mi orgullo. Has de pensar que te pareces más a tu padre de lo que piensas. ¿Qué? Preguntó horrorizada. Sin pensárselo dos veces, levantó la mano y le dio una bofetada. Él podía haberlo impedido, pero no lo hizo. No me parezco en nada a mi padre. Él era un hombre cruel. No voy a discutir. Te has arriesgado a pegarme, Sara. Podía haberte la devuelto. Lo siento. Mintió ella. Él se lo merecía. No, no lo sientes. Te ha encantado. ¿Así es? Por supuesto que sí. Supongo que lo que es bueno para el ganso será bueno para la oca. Sara tenía los ojos llenos de lágrimas, pero él la agarró y la estrechó entre sus brazos. ¿Cuántas veces había deseado hacerlo? Era peligroso estar junto a Sara. Ella podía haberse resistido, pero no lo hizo. ¿Harman era un buen amante? ¿Te dijo alguna vez que tenías la boca más apetecible del mundo? No trates de librarte. No te dejaré escapar. La sujetó con la mano izquierda y le acarició el cabello con la derecha. Ten cuidado con tu respuesta. Lo fue. Y me lo dijo. Se rió en su cara. Por supuesto que… Se cayó. Él estaba tenso, maldiciéndola, maldiciéndose. No había perdón con Sara. Le cubrió la boca con la suya y la besó de manera apasionada. Era maravilloso estar con ella, tenerla atrapada entre sus brazos, besarla de nuevo, después de una eternidad. El fuego no se apagaría nunca. Estaba seguro de que ella también sentía el ardor porque parecía como si se estuviera derritiendo con sus caricias. Ella trató de retirarse una vez, pero él sabía que no podía apagar la poderosa llama del deseo sexual que los invadía. Una llama que se había prendido años atrás. La sujetó introduciendo los dedos en su cabello y la obligó a mirarlo. Maldito seas, Gary. Me parece más una petición que una queja. En cualquier caso, yo te he maldecido miles de veces. Le acarició los labios con la lengua para separárselos. Debía de estar volviéndola loca porque ella abrió la boca por completo. Era como regresar al paraíso. Gary la estaba besando tal y como deseaba, tal y como la había besado en sueños, sin ternura, pero con furia y pasión. Sarah temía desmayarse. Todo su cuerpo estaba en tensión. Gary la abrazó con más fuerza y ella se percató de que estaba sujetándola. La rosa se le había caído de su mano y estaba aplastada entre ambos. Su aroma invadía el ambiente. Ella se sentía atrapada, pero al mismo tiempo sentía que estaba donde debía estar. Podía haber elegido a cualquier otra mujer del mundo. Pero tenías que ser tú. Vamos a escoger una cama. La tuya o la mía. No seas tan cínico, Gary. Ah, maldita sea. ¿No estarás llorando? Una lágrima rodaba por la mejilla de Sarah. ¿Crees que es justo para mí que llores? ¿Sólo cuentas tú? ¿No es eso? Tú y tu orgullo despreciable. Deja de llorar, Sarah. ¿No funcionará? Esta noche eres mía. Será como en los viejos tiempos. Ella sabía que nada lo detendría. Ambos sabían que sucedería. Los dos deseaban que se terminara la tortura, aunque solo fuera por una noche. Ella no necesitaba un hombre en su vida, a menos que fuera Gary. Él no necesitaba una mujer, a menos que fuera ella. Estaban obsesionados el uno con el otro, sumidos en una vorágine de pasión que tenía un gran fallo. Sin confianza, no podrían tener amor sincero, ni un verdadero futuro. Sarah no podía esperar a que él volviera a confiar en ella, ni siquiera había leído una de sus cartas. Le había dolido tanto que dudaba que algún día volviera a mencionar aquellas cartas. Su padre había muerto. No podía enfrentarse a él para que admitiera ante Garrick lo que había dicho y hecho para separarlos. Lo único que sabía era que amaba a Garrick. De cualquier manera, pasara lo que pasara, hasta que la muerte los separara. Capítulo 4 Volaron hasta Curango al mediodía de un día azul. El vuelo había sido tranquilo, y se dirigían hacia el hangar que albergaba el Beach Baron y un eurocópter azul metálico, una franja blanca. Esto debe ser la última adquisición, pensó Sarah. Conocía aquel helicóptero de lujo, su padre, y después Corín, tenía uno para uso privado. Otros dos helicópteros estaban posados en la pista de cemento. Era evidente que la flota aérea iba en aumento. Sarah vio que Helen, la madre de Garrick, estaba esperándolos justo a un vehículo 4x4 para llevarlos hasta la finca. Ella había empezado a saludarlos con la mano antes de que aterrizaran. Sarah saludó también, agradecida porque Helen hubiera hecho el esfuerzo de ir a recogerlos en persona. Sarah se encontró deseando por enésima vez que su padre hubiese sido como aquel hombre, Daniel Garrick, el padre de Garrick. ¡Qué vida diferente hubiera tenido! Sarah, cariño, no sabes cuánto me alegro de verte. Helen Rylance tenía un aspecto jovial, y vestía unos pantalones vaqueros de color amarillo y un top blanco. Se acercó a Sarah con los brazos abiertos para saludarla con un abrazo. Daniel y ella se habían disgustado mucho cuando la relación entre Sarah y Garrick había terminado. Con el tiempo, Garrick se había comprometido con Sally Forbes, una joven que conocía desde la infancia. Ellos habían aceptado a Sally, pero sabían que en realidad su hijo estaba enamorado de otra. Helen también sabía que Dalton Rylance, un gran manipulador, había provocado el fin de aquella relación, y a ella se le ocurría que podía ser una venganza. Nunca le había caído bien Dalton. Él la consideraba una mujer con demasiado criterio, y una mujer no podía tener una opinión contraria a la de él. Sarah se parecía mucho a su madre. Dalton, un hombre dominante, agresivo y controlador, había anulado por completo la personalidad tranquila y sensible de Catherine, y había decidido controlar la vida de su hija. Pero él ya había muerto, y Sarah no estaba obligada a obedecerlo. «Yo conduciré, Ellie», le dijo Garrick a su madre, sin más preámbulos. «Tú siéntate atrás con Sarah». Helen le entregó las llaves. Enseguida se percató de que todavía no se habían cerrado las heridas que en el pasado se habían producido en la relación que habían mantenido Garrick y Sarah en el pasado. Como mujer, ella se había puesto del lado de Sarah, empatizando con sus sentimientos. Su hijo no le había dado a Sarah la oportunidad de ofrecerle una explicación. No era de extrañar que tuvieran una mezcla de emociones. Confiaba en que la estancia de Sarah en Curango sirviera para destapar la verdad. Ella sabía que Sarah todavía estaba interesada en su hijo, incluso se notaba en la manera de mirarlo. Solo podía esperar que el ambiente de paz y libertad que se respiraba en Curango ejerciera su magia. Sarah bajó la ventanilla para inhalar el delicioso aroma del bosque. «¡Uf, cómo echaba de menos esto!» Exclamó con un suspiro y cerró los ojos sin percatarse de que Garrick la miraba por el espejo retrovisor. «Ha pasado mucho tiempo, Sarah. Bienvenida a Curango. Daniel está muy contento de que hayas decidido venir». Garrick se rió con ironía. «Menos mal que papá y tú me avisaron». «Deberías darnos las gracias, cariño. Tu padre y yo queríamos darte una sorpresa. Les aseguro que me han sorprendido. Podrían haberme tumbado con tan solo el roce de una pluma». «Al menos te has repuesto del shock bastante rápido». «¿Cómo se encuentra papá hoy? Está deseando verte. Espero que hayan traído muchas fotos de la boda y cosas que contar. Has debido de ser una preciosa dama de honor, ¿verdad, Sarah?» Sarah se sonrojó. «No tan bella como la novia». «Por supuesto que no. Eso era de esperar. Estar preciosa no es nada nuevo para Sarah, Ellie», comentó Garrick. «Miranda le ha tirado el ramo de novia y aunque Sarah ha hecho todo lo posible por evitarlo, ha caído en sus brazos». «Creía que no te habías dado cuenta». «Oh, sí. No había ningún chico en la boda que no pensase que tú eras la mejor candidata para agarrarlo». «Pero tú también estás en el mercado, cariño», le dijo su madre. «No empecemos, Ellie», le advirtió él. «Ah, por cierto. Tengo noticias que será mejor que les cuente. Sally y Nick están teniendo problemas. Pensé que debía contárselo ya que vendrán para el trofi». «¿Te refieres a la final de polo?» Helen asintió. «Este año se celebra en Curango. No podrías haber venido en mejor momento. Se supone que he de creérmelo de Sally y Nick», preguntó Garrick. «Vamos, cariño. Lo sé de buena tinta. Josephine Forbes no se equivoca. Después de todo, Sally es su hija. Pero eso es terrible. No sabía que tuvieran problemas en el matrimonio o creía que eran muy felices». «Al parecer, no lo bastante. ¿Te acuerdas de Sally, verdad, Sarah?» «Por supuesto que sí. Me parecía muy atractiva. Siento oír que están teniendo problemas, pero estoy segura de que podrán solucionarlos. No llevan tanto tiempo casados, ¿no?» Helen siempre había pensado que Sally no se había dado tiempo suficiente para superarlo de Garrick y que se había casado con Nick, uno de los mejores amigos de Garrick para superar la mala época que estaba pasando. «Dos años. Vendrán al Trophy el próximo fin de semana. Pensé que era mejor decírselos. Y ahorrarme el problema de descubrirlo por mí mismo. Cielos, pobre Sal». «Nick también lo está pasando mal, cariño». «Por supuesto. No les hará ningún bien que nos metamos en medio, Ellie. Tendrán que solucionarlos por sí solos». «Sal quería tener hijos. ¿Crees que ese podría ser el problema?» «Ni mucho menos un problema todavía. De todos modos, tu madre te va a hacer una pequeña sugerencia. Si yo fuera tú, no me quedaría solas con Sally». Garrick miró a su madre fijamente a través del retrovisor. «Por el amor de Dios, Ellie. ¿Qué quieres decir?» Helen negó con la cabeza. «No creo que haya que ahondar mucho más cariño. De todos modos, te lo he dicho y ya está». Mientras hablaba, Helen sabía que no era tan sencillo. Y Sara también. Había tantas cosas que aprender en una vida. Una de ellas era, antes de casarse, mira lo que haces. Sinceramente esperaba que ese no fuera el caso. Sin embargo, no podía evitar sospechar lo peor. Ya casi estaban llegando. De pronto se comenzó a ver Curango Homestead. El edificio era de grandes proporciones. Y a Sara le encantaba el tono de la arenisca que habían empleado para su construcción. «Hoy está encendida en tu honor», sonrió Helen, complacida por la presencia de Sara. «¡Qué bonita! ¡Mira! Se forma un arco iris sobre el agapanto». Grandes plantas de color azul lavanda rodeaban una fuente. Garrick soltó una risita. Sabía perfectamente qué era lo que tramaban sus padres. Querían hacer de casamenteros. Curango necesitaba herederos. Él ya debía de haberse casado. Su compromiso con Sally estuvo condenado al fracaso desde el principio. «¿Y cómo se encuentra Daniel hoy?» «Está deseando verte. Tiene un enfermero que se ocupa de él. Se llama Rolf Handman. Y a Daniel le cae muy bien. Rolf se ha tomado un pequeño descanso. Lo conocerás cuando regrese». Gary condujo desesperado por la pista de grava y detuvo el vehículo junto a una escalera de piedra que llevaba hasta la terraza del piso inferior. Momentos más tarde, Sara estaba fuera del vehículo y miraba a ambos lados, con las gafas de sol puestas para protegerse los ojos. Helen agarró a Sara del brazo y sonrió. A Sara siempre la había encantado Curango, mucho más de lo que se esperaba de una chica de ciudad. Sara, que pintaba muy bien a pesar de que su padre hubiera ignorado sus aspiraciones artísticas, podría encontrar mucha inspiración en aquel lugar. «¿Te encantará lo que hemos hecho en la parte trasera de la casa? Hace tiempo descubrí que los muros ajardinados quedan muy bien aquí. Te sorprenderás de lo que hemos conseguido. El amor por las plantas une a la gente, ¿verdad? Estoy deseando ver lo que has hecho, Helen. El paseo de palmeras, datileras, es espectacular. Ofrecen un maravilloso sentido del lugar». «Bueno, hay que trabajar con el entorno. Determina el carácter del jardín, ¿no crees? Hay tantas plantas de flores que me encantan, pero ¿qué es imposible que crezcan aquí? Ahora ven conmigo, tú también tienes que verlo, Rick. No te escapes. Dugal se ocupará de tu equipaje. Me tomaré un café y un y después saldré. No hace falta molestar a Dugal. Esto no es nada. Vamos, Ellie. Emprende el camino. Hay algo que tengo que hablar con papá antes de ir. Tenemos que librarnos de O'Donnell. Tengo que hacerlo ahora mismo. Le ofrecimos un puesto fuera de la finca y aún así pasa la mayor parte del tiempo borracho». «¿Estás seguro, Rick?» «Por supuesto. Mañana llevaré el helicóptero a Viviri. Te invitaría a venir conmigo, Sarah, pero no quiero involucrarte en nada desagradable. O'Donnell puede tomarse muy mal el despido». «Oh, espero que no». «No te preocupes, Ellie. Puedo ocuparme de ello». «Por supuesto que puedes. Garrick puede ser más duro que nadie cuando es necesario». «Le dijo Helen a Sarah». «Estoy segura de que tienes razón». «Oh, Sarah, es maravilloso tenerte aquí. Y estoy segura de que Rick tiene planeadas un montón de cosas emocionantes». «Estoy contenta de poder asistir a la final del polo. ¿Se sigue celebrando una gran fiesta el sábado por la noche?» «Por supuesto, cariño. Espero que hayas traído un vestido bonito. Sarah tiene muchos vestidos bonitos, mamá». Al ver a Daniel Rylan sentado en la silla de ruedas, Sarah tuvo que morderse la parte interior del labio inferior para que no se le escapara un gemido. Se veía que aquel hombre estupendo estaba muriéndose. Tenía la tez muy pálida, seca y tensa sobre lo que en su día fue un atractivo rostro. «Sarah, cariño, qué delicia tenerte con nosotros». Levantó los brazos y vio a Catherine en aquella mujer. Tenía los mismos ojos oscuros, brillantes y llenos de expresión. «Qué bien que me hayan invitado. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Tienes la misma mirada alegre y penetrante de siempre?» «Ahí vamos, Sarah. Me bastaría con un beso en la mejilla». «Un beso en cada mejilla», dijo ella poniéndose en pie. «Me alegro mucho de estar aquí. Te he traído unos libros que espero que te gusten. Lo último de tus autores favoritos». Se agachó para besarlo en las mejillas y él le susurró al oído. «Bienvenida a casa, Sarah». «¿A casa? Una fuerte emoción se apoderó de ella. A lo mejor puedes ayudar a Ellie con la lectura. Es demasiado buena conmigo, siempre a mi lado. No es justo para ella. Estos días me cuesta sujetar los libros y la medicación hace que se me nuble la vista. Por eso me gusta que alguien lea para mí». «Entonces, Helen y yo haremos turnos. De hecho, me gusta la idea. Me encanta leer. Me encantará leer para ti». Garrick se percató de que su padre miraba a Sarah como si fuera un ángel enviado del cielo. Al momento, Daniel miró a su hijo y se fijó en que seguía teniendo un aspecto jovial y vivo. Solo tenía que resistir hasta que Garrick y Sarah volvieran a estar juntos. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. «Vas a quedarte a comer, ¿verdad, Rick? Si quieres que me quede, por supuesto, papá». Dijo Garrick, aunque sabía que tenía muchas cosas de las que ponerse al día. Curango tenía un capataz estupendo, Bill Knox, pero Bill solía ponerse nervioso a la hora de tomar decisiones importantes. «Por supuesto que quiero. Es un día maravilloso. No me he sentido tan bien en mucho tiempo». «Por favor, que los errores del pasado pudieran olvidarse». A la mañana siguiente, Sarah salió a montar a caballo sola. Garrick se había marchado a Biribiri en uno de los helicópteros antes de que ella hubiera desayunado. Tenía la costumbre de comenzar el día al amanecer. Ella sabía que los días de reagrupamiento de ganado comenzaban antes del alba. A ella le haría ilusión ir a verlo, pero tendría que esperar a que Garrick regresara. Helen había elegido uno de los caballos más mansos del establo para Sarah. Se llamaba Satin y era una yegua. «No vayas demasiado lejos, cariño. Hace bastante que no vienes aquí». «Es una lástima. No iré más lejos de Blue Lady Lagoon. Helen, lo prometo. Regresaría a la hora de comer. Garrick ha dicho a qué hora regresaría». «Estará todo el tiempo que haga falta. Estoy decepcionada por lo de Patrick. Ha sido un capataz estupendo, pero rompió con su novia no hace mucho. Esa debe de ser la causa de que haya empezado a beber. No imaginábamos qué significaría tanto para él. Nunca lo dijo. Amores que salen mal. Pasan factura». Conozco la sensación. Tan pronto como salió de la estancia principal, Sarah clavó los talones en el lomo de la yegua. La respuesta fue inmediata. A Satin le gustaba galopar tanto como a ella. En ese momento, un bando de periquitos verdes y dorados voló en formación por encima de sus cabezas. El aire vibraba con el sonido de los cascos y el batir de tantas alas. Suspirando de placer, se quitó su acubra de la ala ancha para permitir que la brisa le refrescara el rostro y el cuello y después se aflojó el pañuelo rojo que llevaba alrededor del cuello. Permaneció sentada en silencio sobre el caballo, mirando a su alrededor. Curango se extendía hasta el infinito. Era como si nunca se hubiera marchado de allí. Cuando Garrick aterrizó en Biri Biri, Patrick O'Donnell no estaba por ningún sitio. O'Donnell tenía dos aprendices para ayudarlo con el reagrupamiento de ganado. Garrick arrancó de nuevo el helicóptero y rastreó la zona. ¿Dónde rayos estaba Patrick? Finalmente aterrizó en un claro cerca de un canal de agua con intención de buscarlo entre los arbustos. Caminó esquivando las ramas de los arbustos para que no le dieran en el rostro. Daniel se quedó plácidamente dormido después de que Sarah cerrara el libro que estaba leyendo. Eran las tres de la tarde. Durante la comida, Helen había dicho que esperaba que Garrick regresara sobre la una. No había recibido ningún mensaje de radio diciendo que tuviera algún problema en Biri Biri. Garrick les informaría si lo hiciera. Con sus más de 30 años de experiencia cerca de la vida en las fincas, Helen tranquilizó a Sarah diciéndole que Garrick estaba muy acostumbrado a manejar todo tipo de situaciones estresantes y peligrosas. Tranquila, cariño. ¿Todo va bien? Estoy segura. No puedo evitar estar un poco nerviosa, Helen. Por supuesto que no, y menos después de lo que le sucedió a tu padre. Helen no se atrevió a mencionar a Leila, quien se había propuesto destruir el matrimonio de Catherine y, en última instancia, a ella. Permití que él gobernara mi vida, Helen. Lo quería y lo he hecho de menos, pero me ha hecho la vida muy difícil. Me causó mucho dolor. Sé que se intrometió entre Garrick y tú. Yo estaba completamente indefensa. Mi padre, mi enemigo. Yo solía anhelar que me prestar atención cuando era pequeña. Nos habían privado de nuestra madre, pero después mi padre me dio la espalda. Al mismo tiempo, cuando me ordenaba cosas años atrás, yo obedecía. Era mi respuesta siempre. Obediencia. No creo que hubiera mucha gente que ignorara las órdenes de tu padre, cariño. Él nunca pedía como otra gente, simplemente ordenaba. Yo le caía muy mal y le daba motivos para ello. A menudo pensaba que la manera de actuar de Dalton era una forma de venganza hacia mí y como consecuencia hacia mi hijo. Amabas a Garrick, lo sé. Creo que comencé a enamorarme de él cuando tenía ocho años. Me fascinaba a ese chico de campo. Lo quería con todo mi corazón. Pero no puedo perdonarle que ni siquiera leyera una de mis cartas, Helen. Él escribí montones. En ella le entregué mi corazón. Yo habría leído las suyas. ¿Lo habrías hecho, Sara? Si pensaras que el hombre que amabas te había echado de su vida. Si hubieras fingido que te amaba y después se hubiera marchado. Supongo que nadie puede estar seguro de lo que habría hecho, pero como mujer comprendo cómo te sientes. La cosa es que ambos deben de olvidar el pasado. Es más fácil decirlo que hacerlo, Helen. En cierto modo, nada ha cambiado. La pasión que sentimos el uno por el otro. Sin embargo, por otro lado, ni siquiera estamos al mismo nivel. ¿Puedo preguntarte una cosa? Quiero tu opinión. La valoro mucho. Adelante. Todo lo que digas es en total confianza. Por mucho que tardes en contármelo, te escucharé. Gracias, Helen. A mí me parece... Si fuera verdad, tú lo sabrías. A ver, dime, ¿está claro que hay algo que te molesta? Puedo contarte lo que me ha estado molestando desde hace años, Helen. ¿Es cierto que mi madre tenía problemas para concebir? No me sorprendería que fuera cierto. Tal y como era mi padre, tan impaciente por obtener resultados. Los hombres como mi padre han de tener un heredero. Mi madre debía de sentirse muy estresada. Helen cerró los ojos, sin creer lo que estaba oyendo. Mi querida niña, Catherine tuvo a Corín dos años después de casarse. Yo no lo llamaría a tener dificultad. ¿Y tú? Yo no tuve a Garrick antes de los dos primeros años después de casarme. Lo ideal es que el hombre y la mujer se conozcan y vivan juntos un tiempo antes de tener hijos. ¿Por qué me preguntas tal cosa? ¿Tiene algo que ver con lo que te dijo tu padre? Mi padre me dijo que yo podría encontrarme con las mismas dificultades que mi madre a la hora de quedarme embarazada. Por el tema de los genes y esas cosas. Los Rylans no tienen familias como tal. Tienen dinastías. Helen se nueva que podía ser un desastre si, en el caso de que Garrick y yo nos casáramos, yo no pudiera tener hijos. Jamás en mi vida había oído tantas tonterías. La verdad era algo que tu padre no conocía. Siento tener que decirte esto, Sarah. Estamos hablando de tu padre, pero tengo la certeza de que todo lo que te dijo fue con el propósito de separarlos a ti y a Garrick. Ya que estás en ello, ¿podrías decirme qué otras mentiras te ha contado? Helen fue tanto culpa mía como suya. Yo le creí. Creí que quizá no estuviera hecha para tener hijos, o por lo menos para tenerlos con facilidad. Según mi padre, mi madre no soportaba la idea de enfrentarse a otro embarazo, y por eso solo éramos dos hermanos. Yo lo creí y pensaba que no sería la esposa que Garrick necesitaría cuando llegara el momento y heredara a Kurango. Sally Forbes era más parecida a la mujer que él necesitaba. Mi padre me decía, eres una flor de invernadero igual que tu madre. Una flor de invernadero que él no podía esperar para poseer. No tienes que sentirte culpable por nada, Sarah. Solo tenías 23 años y en cierto modo estabas muy protegida. Tu padre sabía muy bien cómo elegir a sus víctimas. Y las heridas no se han cerrado, Helen. ¿Garrick debería haber confiado más en mí? Debería, sí, debería, pero ahora tampoco comprende lo que sucedía por aquel entonces. Dalton era muy inteligente, igual que Leila. Cada vez que veían a mi hijo le daban información equivocada, que les venía bien a ellos. Aunque Garrick siempre estuvo de tu lado, sí. Sí, pensaba que no habías hecho ningún esfuerzo por hacerte amiga de Leila. Ya sabes lo encantadora que podía ser cuando quería. Nosotros sabíamos que tanto Corinne como tú eran muy hostiles con ella. A mí no me costó darme cuenta de por qué. Quizá por desgracia para ti y para Garrick. Yo manifesté mis sentimientos después de que su madre muriera. Dalton era un hombre que no perdonaba ninguna crítica o, según su parecer, interferencia. Reconozco que yo exagerí. Estaba muy disgustada. Daniel me lo advirtió, pero yo quería mucho a tu madre. Entonces, ¿vas a contarle a Garrick todo esto? No, Helen. No voy a hacerlo. Puede que Garrick sufriera, pero yo también. No puedo creer que no quisiera saber lo que ponía en mis cartas. Si las hubiera leído, habría sido capaz de ver la verdad, pero dijo que las quemó. Me temo que así fue, cariño. Daniel y yo no interferimos. Ni siquiera cuando se comprometió con Sally, por supuesto. Sabíamos que había estado locamente enamorado de ti, y no creíamos que se hubiera pasado. Dicen que el odio es el otro lado del amor. No es que él te haya odiado, ni podría hacerlo. Pero tampoco habla de lo que había sucedido entre ustedes. Eso, sin duda, te considera la culpable de la ruptura. Supongo que no paraba de darle vueltas a lo que había sucedido entre ustedes. Pero siempre hay solución para los problemas. Esta vez no. No a menos que Garrick recupere la confianza en mí. Las heridas son heridas. No soportaría que Garrick desconfiara en mí de esa manera otra vez. No habría equilibrio. Ya debería haber regresado, ¿no? Creo que iré a esperarlo a la pista de aterrizaje. Si tú quieres, cariño, no temas. Esto es Oak Bag, interior de Australia. Suceden cosas todo el rato. Garrick regresará tan pronto como pueda. Capítulo 5 El helicóptero apareció como una manchita en el cielo azul. Menos mal, pensó Sarah. Había intentado no ponerse nerviosa, pero no conseguía olvidar la manera en que habían muerto sus padres. Un recuerdo tangible de lo efímera que era la vida. Por un instante se preguntó si debía perdonar a Garrick por no haber confiado en ella. Ambos habían desperdiciado varios años de sus vidas, y su reloj biológico estaba avisándola. Los hombres podían concebir hijos hasta los 70 años. Garrick le había causado tanto dolor que ella todavía no se había recuperado, ni él tampoco. Lo había dejado bien claro. Sarah observó como las hélices se detenían. Momentos más tarde, Garrick estaba acercándose a ella. Sarah, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás esperando? No pasa nada, Garrick. Podías habernos avisado de que ibas a retrasarte. Se suponía que regresarías al mediodía. ¿Estabas preocupada? Por supuesto que estaba preocupada. ¿Qué tengo que pensar de esto? Piensa lo que quieras. Lo siento. No he tenido tiempo. No parece que lo sientas. ¿Qué es lo que quieres de mí, Sarah? Solo Dios lo sabe. Los ojos se le inundaron de lágrimas. Que me perdones. Que te perdones. Yo no fui la única que cometió el mayor error de su vida, Garrick. ¿Tú también? Basta. Basta ya. Lo último que quiero es ponerte nerviosa y veo que lo he hecho. No estabas acostumbrada a este tipo de vida, Sarah. Y después de lo de tu padre, lo sé. Oh, Sarah. La sujetó por la nuca y se inclinó para besarla. Tengo que pasar esta noche contigo. Murmuró contra su boca. No puedo continuar así, teniéndote tan cerca. De reojos, Sarah veía que un mecánico salía del hangar. Viene alguien, Rick. No pasa nada. De todos modos, quería hablar un momento con Mauri. Sin dudarlo, se acercó un momento al mecánico. Sarah se percató de que no estaba nada avergonzado por lo que el hombre pudiera haber visto. Cuando regresó a su lado, ella se dirigió al coche para sentarse al volante, pero él negó con la cabeza. Yo conduzco. De acuerdo, jefe. Se burló ella levantando la mano a modo de saludo antes de sentarse en el lugar del copiloto. Solo con un beso había conseguido que empezara a sudar y que no se le pasara hasta que no entró en funcionamiento el aire acondicionado. Tengo malas noticias. O'Donnell. No sé cómo decirlo. Patrick ha llegado a un punto en el que pensaba que la vida ya no merecía la pena. Sarah sintió una mezcla de lástima y tristeza. Oh, no. ¿Quieres decir que ha muerto? Lo encontré cerca de un pozo y todavía tenía el rifle en la mano. Se había alejado bastante del bungaló. Los chicos habían buscado por los alrededores. Por supuesto, tuve que esperar a que el helicóptero llevara su cuerpo a base hospital. ¡Oh, cielos! ¡Qué horrible! Llegar a pensar. ¿Se acabó? Prefiero morir. Lo siento mucho, Garrick. No debería haber... Olvídalo. No voy a decírselo a mi padre. No creo que pudiera soportarlo teniendo en cuenta su estado de salud. No le queda mucho tiempo. Está muriéndose. Lo sé. ¿Y no es eso lo que nos pasa a todos? Lo decía en serio, Sarah. Esta noche te quiero a mi lado. Le sujetó la muñeca. No te preocupes por él y por mi padre. Es un secreto a vos, es que su intención es que volvamos juntos. ¿Qué quieres decir? Que no quiero que te vayas. ¿Me quieres, Garrick? ¿Esperas que te diga sí o no? Si querer significar desearte más que nada en el mundo, supongo que la respuesta es sí. Pero no se trata de mí, Sarah. Nunca se trató de mí. Quizás sintieras una fuerte atracción por mí, pero ¿te quedarías a mi lado? Eso es lo importante. Ahora no tendremos que enfrentarnos a tu padre. Él hablaba y tú obedecías, pero no pasaré por lo mismo que la última vez. O estás conmigo o no. Y no voy a darte mucho tiempo para que tomes una decisión. ¿Tú no te arrepientes de nada? Claro que sí. Sarah se obligó a hacer una pausa para evaluar la situación. Has tenido un mal día, Garrick. No es el momento de hablar de nuestros problemas. Parece que nunca se solucionan. ¿Vas a contarle a tu madre lo de Patrick? Por supuesto. Ellie es la última persona que querría disgustar a mi padre. Diré que O'Donnell se ha marchado. Es lo que ha hecho, ¿no es así? Simplemente ha abandonado. Supongo que su novia ni siquiera se acordará de él dentro de un año. O menos. Eso no lo sabes, Garrick. Siempre hay un motivo por el que las cosas no funcionan. Supongo que sí. Me he vuelto muy sarcástico. Ven a verme esta noche o iré a buscarte. ¿No vas a dejar que sea yo quien decida? No. Había algo en la mirada de Daniel Rylance que hablaba de muchos años de experiencia y comprensión acerca del ser humano. Habían terminado de cenar y estaban sentados en el salón donde el ama de llaves les había servido café. O'Donnell no se ha marchado, ¿verdad? Garrick dejó despacio la taza de café. Nunca conseguiré engañarte, papá. Quiero la verdad, hijo. Quiero saber qué ha pasado. No quiero que te disgustes, Daniel. Intervino Helen. Calla, mujer. Puedo soportarlo. Sarah había pensado lo mismo que Helen, pero Garrick decidió atender la pregunta de su padre. Pensé que estaría preparado para el reto. Dijo Daniel cuando Garrick le contó la historia, evitando los peores momentos. Lo habría estado, papá, pero ninguno de nosotros percatamos de cómo le habría afectado la ruptura con su novia. Hay que contárselo a esa pobre chica. Sarah sabía que Patrick nunca había conocido a su padre. Su madre, medio aborigen, había desaparecido de su vida hacía ya tiempo. Curango había sido su casa desde que tenía 16 años. Sarah se imaginaba con una virgen desventurada mientras estaba en el pasillo que llevaba a las habitaciones de Garrick. Necesitaba ayuda. No podía acceder para llamar a la puerta. De hecho, empezaba a sentirse mareada. ¿Debía regresar a su cuarto? No tenía sentido. Garrick le había dicho que iría a buscarla. Él lo haría. Finalmente se acercó despacio. ¿Qué le pasaba? Garrick y ella habían hecho el amor cientos de veces, pero eso había sido hacía años. Se detuvo frente a la puerta y apoyó la mano en el pomo. En ese mismo instante, la puerta se abrió. Garrick estaba a contraluz. Sus ojos azules resaltaban contra su piel bronceada. Iba vestido igual que durante la cena. Una camisa de lino blanca con casi todos los botones desabrochados. Se parecía una estrella de una película de vaqueros y emanaba una intensa sexualidad masculina. ¿No pensarías quedarte aquí? De hecho, estaba dudando. ¿De veras? El aroma de las flores ambientaba como si fuera intenso. Garrick cerró la puerta y apoyó a Sarah en ella. Después, colocó un brazo a cada lado de su cuerpo, bloqueándole la salida. Llevas el camisón más bonito que he visto nunca. La miró de arriba abajo y vio que estaba temblando. Es una lástima que tenga que quitártelo. ¿Por qué ibas a querer quitármelo? Solo bromeaba. Puedes dejártelo puesto por el momento. Pero ¿por qué estás tan nerviosa, Sarah? Nunca te ponías nerviosa. Eso era hace mucho tiempo. Sin duda, la vida de antes y la de ahora son diferentes. Antes eras una fresca desvergonzada y lucías tu desnudez cuando nos bañábamos en la laguna. Aquellos momentos de pasión. ¿Cómo cambian las cosas con los años? Ella no respondió. Él le acarició el cuerpo y ella no pudo evitar gemir de placer. Aquel hombre conseguía que se derritiera entre sus manos. Sigo igual de loco por ti, o quizá. Supongo que un psiquiatra diría que es una obsesión. Ya sabes, un punto oscuro en una mente que suele estar bajo control. No me gusta mencionar ese nombre y prometo que solo lo haré una vez más. ¿Te acostaste con Harman? Sarah no contestó. La confianza era algo sagrado y él no confiaba en ella. ¿Puedo considerar que es un sí? La mirada de Sarah se incendió de pronto. Permíteme que yo te haga la misma pregunta, aunque estoy segura de que la respuesta la sé. ¿Tienes algún recuerdo de cuando te acostabas con Sally? Ella era mi prometida. ¿Así que es un sí? Sally era... es una mujer encantadora. Yo no merecía a nadie tan dulce y compresiva. Con todos tus defectos, tú eres mi tipo. Pensé que llegaría a amar a Sally, pero no pude. Aunque pasé bastante tiempo tratando de convencerme, no funcionó. No era justo para Sally. El problema es que no hay ninguna otra mujer en el mundo que tenga la capacidad que tienes tú para hacer que me arrodille. Ella lo miró en silencio durante un momento. Y no podrías asumirlo. ¿Qué? No podría. Uno de tus rasgos principales es el orgullo. Y es uno de los siete pecados capitales. Diría que sí. ¿Has venido en busca de peleas, Sarah? ¿Cariño? Quiero comprenderte. Preguntarte por Conrad Harman. Solo te diré esto una vez más. No era mi amante y nunca lo había aceptado como tal. Salimos unas cuantas veces. ¿Me besó? ¿No? Dejémoslo así. Me cuesta creerlo. ¿No crees lo que te digo? Eres una mujer muy bella, Sarah. Al menos tuvo que intentarlo. Conrad nunca fue impertinente. No era un hombre que utilizara la fuerza. ¿No tenías problemas al hablar con él? Tú eres el que tiene problemas, Rick. Supongo que sí. La confianza es muy importante, quizá lo más importante. Tú no confías en mí. Y puede que nunca lo hagas. Ah, ¿es eso? ¿Nunca me perdonarás por no haber leído tus cartas? Está bien, lo admito. Tienes derecho a estar disgustada, pero a veces es muy difícil recuperar lo que se ha perdido. Te quise muchísimo. Di rienda suelta a la pasión que sentía por ti. Habría dado mi vida por ti. A lo mejor lo que hice es imperdonable, pero el dolor acaba instalándose en el cerebro. El dolor llegó a formar parte de mí. No soy un hombre que lleva bien que lo traicionen. Fuiste tú la que propició la ruptura, Sarah. Encontrar culpables es algo muy difícil para mí. De todos modos, ¿qué me decías en las cartas? Te explicaba los motivos de mi comportamiento. ¿Vamos a hablar de pie? Al menos podíamos tumbarnos. Garrick se tumbó a su lado y colocó las manos detrás de la cabeza. ¿Podemos apagar esa luz? No. Quiero mirarte, verte entera, estar seguro de que eres tú la que está a mi lado, con toda tu personalidad. ¿Ahora por dónde íbamos? ¿Me querrías aunque no pudiera darte hijos? Ella miró fijamente a los ojos. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que podrías tener problemas? ¿Lo sabes? No, no lo sé. Solo te lo estoy preguntando. Cielo, Sarah. No sé qué voy a hacer contigo. Vamos a darle la vuelta y si yo tuviera un problema, ¿te casarías conmigo? Garrick, tú eres la masculinidad personificada. Mi padre intentó convencerme de que podría tener dificultad a la hora de concebir. Espera, espera, ¿qué es lo que hizo? Me dijo que mi madre tuvo dificultad para concebirnos a Corinne y a mí. Le daba tanto miedo el embarazo que no quiso tener más hijos después de tenernos a nosotros. ¿Y tu padre te contó todo eso? Hablaba como si fuera de tu incumbencia. Te conté eso en una carta. Si la hubieras leído, podría haberlo asesinado. Demasiado tarde. Pero, Sarah, eres excepcionalmente inteligente. ¿Por qué le creíste? ¿Por qué no fuiste a hacerte la prueba? Evidentemente, esa posibilidad te ha afectado. ¿Y lo de tu madre era verdad? Yo no me lo creo. Era maravillosa con los niños. Yo la vi. Adoraba a los niños y ellos la adoraban a ella. Puede que lo pasara mal en el parto, no lo sé. ¿Por qué no se lo preguntas a Ellie? No hay muchas cosas que mi madre no sepa. Se lo he preguntado, no sabía nada de ello. Pero ya sabes que Helen no se anda con tapujos cuando habla de mi padre. ¿Y ese era tu temor? ¿De veras? ¿De veras? ¿O uno de ellos? Mi padre jugó conmigo, no le importaba nada. No le preocupaba que yo pudiera tener dificultades en un futuro. Básicamente, no te quería como yerno. Por supuesto que no. Quería un yerno al que pudiera mandar. Pero si tú me querías, Sarah, podrías haberte casado conmigo de todas maneras. ¿Qué más bombas llevas en tu arsenal? Nunca me pediste que me casara contigo. Creo que hablé diez mil veces sobre cuando estuviéramos casados. Si te hubieses quedado a mi lado, me habría arrodillado a tus pies. Pero resulta que en cuanto me di la vuelta, tú te marchaste. ¿No fue así, mi querida Sarah? Sarah, la fugitiva, una escapada deshonrosa. En cierto modo, fue así. Admitió ella. Había tomado un avión de carga cuando Garrick se marchó a Darwin un par de días para solucionar un asunto, inventándose que su padre necesitaba que firmara unos papeles. ¿Quieres explicármelo un poco más? No. De los dos, yo tenía la peor parte. Vaya, en cualquier caso, ¿por qué no lo comprobamos? ¿El qué? Lo agarró del brazo con los ojos bien abiertos. Lo que tardas en quedarte embarazada. La retó con la mirada. No voy a quedarme embarazada. De momento creo que en realidad no me gustas. Él puso una enigmática sonrisa. No hace falta que te guste de verdad para allá, ¿sabes qué? De acuerdo, lo aplazamos. ¿Pero lo tendrás en cuenta? ¿Lo dices en serio o bromeando? No podría hablar más en serio. Te dejaré embarazada, Sarah. No te queda duda. Es tu inevitable destino, pero es una cuestión de compromiso, ¿no es así? Supongo que quieres un hijo mío. A estas alturas, ¿podríamos haber tenido dos o tres? Y había algo más, algo profundo. Ya no se creía ni una palabra de las que le había dicho su padre. Muévete, dijo Gary. Voy a desvestirte muy despacio. Le volvió la cabeza hacia él y se agachó para besarla de forma apasionada. Cielos, qué bella eres. Amor mío, mi deseo. Eres perfecta. Sarah notó que la pasión se apoderaba de ella. Él comenzó a quitarle el camisón y ella se movió para facilitárselo. No soy un diablo, Sarah. Solo estoy loco de amor. Y el momento que siguió después fue uno de los más apasionados. Capítulo 6 La llegada de una avioneta a media mañana anunció el inicio de la Singliarco. Un gran evento deportivo. Hacía un día perfecto para el partido. En el cielo azul había una única nube de algodón y la brisa fresca acariciaba los pastos. Después de las numerosas lluvias de primavera, había numerosos arroyos que generaban humedad en el ambiente. Incluso en el campo de polo había más sombra que de costumbre. Mucha gente, competidores, invitados y espectadores habían hecho el viaje en vehículos 4x4, camionetas y autobuses. En las carpas decoradas con banderines de colores había refrigerios. Y emoción en el ambiente. Montones de caras sonrientes. La mezcla de muchas voces. Prometía hacer un partido emocionante, ya que ambos equipos tenían jugadores estrellas. Garrick era el capitán de Blue Team. Moss Northrop era el capitán de Red Team. Ambos hombres eran grandes competidores. El partido previo empezaría después de la abundante barbacoa que ofrecerían a las 12. El partido principal estaba programado para las 3 de la tarde. El baile empezaría a las 8 hasta el amanecer. El desayuno se serviría a primera hora. Era la mejor época. Momentos como esos reforzaban la amistad entre la gente. O eso se esperaba. Pero siempre había una excepción que mantenía los eventos equilibrados. Helen había puesto a Sally y a Nick Dropper en una de las habitaciones de invitados del ala oeste. Era una habitación bonita, grande y con baño. Pero a juzgar por la amarga expresión de Sally Dropper, cualquiera habría pensado que era un escobero. Siguiendo las instrucciones de Helen, Sara había acompañado a Sally hasta la habitación y había descubierto una nueva versión de Sally Dropper. Aquella mujer se mostraba muy arisca, aunque en compañía de Helen había sido todo dulzura. Una vez dentro de la habitación, la historia era diferente. Sally comenzó a hablar sin descaro. Ha sido una gran sorpresa oír que te estabas alojando aquí, dijo mirándola con frialdad. ¿Por qué? Sara se esforzó para mantener un tono neutro. Cualquiera habría creído que era la responsable de los problemas matrimoniales de Sally. ¿Por qué te haces la tonta? No hace falta, ¿sabes? Perfectamente fuiste tú la que partió el corazón de Garrick. E hiciste un gran trabajo. Él no pudo ser feliz conmigo. Oh, no. No después de ti, con tu piel de magnolia y tus grandes ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, encantado de saludarte, Sally. Estoy de invitada. ¿Qué más puedo decir? De todos modos, ¿a ti qué más te da? Sé que estuviste comprometida con Garrick, Sally, pero ahora eres una mujer felizmente casada. Vaya, la última vez que me fijé en él, mi matrimonio era un desastre. ¿Y estás buscando a alguien a quien culpar? No seas lista. Tenía un sueño y se esfumó. Siento oírlo. ¿No puedes superar una mala racha? Eres muy buena dando consejos. Dime, ¿estás pensando en abandonar a Garrick otra vez? Eso no es asunto tuyo, Sally. Yo nunca abandonaré a Garrick, como tú dices. Rick no es exactamente el tipo de hombre que una abandona. No es que no lo he oído. Garrick me habló de ti y tuve que escucharlo durante horas. Y lo hice. Supongo que era una especie de terapia para él. Tonterías. Da igual lo que Rick pensara de mí. Lo conozco demasiado bien como para creer lo que dices. Ah, cielos. No te engañes. Me dijo que no estabas nada arrepentida. Prometiste casarte con él, dejándole falsas esperanzas. Y después te marchaste como un ladrón por la noche. Sarah miró a Sally unos instantes. Así es. Y cometí un gran error, pero no sabes cuál es la verdad de todo aquello. Sé que no fuiste lo bastante valiente como para decirle que solo era un juego. La supervigilada y supermimada hija de papá. Sarah suspiró, preguntándose si no habría alguien que la respaldara. No es que quisiera que Helen o la ama de llaves Matt Jensen oyera los gritos. El día había empezado tan bien. No sabes nada acerca de la verdad, Sally. No te haces ni una idea. Yo nunca fui la hijita de papá. Te pido que dejes de provocar. Es muy triste. Sally la miró con desafío, pero los celos se alojaban en su corazón. Hay muchas cosas que podría decirte y que no querrías oír. Ocúpate de tus cosas, Sally. No deberías traer tus problemas al trofi. Este es uno de los grandes eventos del año. Quizá deberías recordarlo. Sally apretó los puños con fuerza. Ella parecía una mujer fuerte, en forma. Era alta, igual que Sarah, pero con un gesto letal. Deja de aparentar que eres una mujer dura. Nunca podrás sobrevivir aquí ni en un millón de años. Todavía lo quiero, ¿sabes? Siempre lo querré. Y sin embargo, te casaste con Nick, ¿verdad? Pues sí que ha hecho un buen negocio, Nick. Sally soltó una risita. Nick es un chico admirable, pero no es Garrick. Garrick es una maravilla en todo. Hace que sea un hombre imposible de olvidar, pero ¿tú? Sabía que ibas a aparecer tarde o temprano. Eres del tipo de mujer fatal que marca el territorio. Ya estamos otra vez. La etiqueta de mujer fatal. Pensaba Sarah. Sally, estás yendo demasiado lejos. En serio, no quiero escucharte. De hecho, lo último que quiero es tener esta dolorosa discusión contigo. Lo de mujer fatal es una tontería. Yo soy como cualquier otra mujer. ¿Sí? Bueno, todos sabemos lo que te pasó en Inglaterra. Te liaste con un sinvergüenza de primera. La palabra amante me viene a la cabeza. ¡Ugh! Cualquiera que me conozca no se lo creería. No tuve ninguna relación con Corrad Hartman. Me vi implicada en la locura de los medios de comunicación. Ya sabes que no tienen normas acerca de contar la verdad. En cualquier caso, deja que te lo repita de nuevo. No es asunto tuyo. Me dan ganas de llamar a Rick para que aclare las cosas. Era una amenaza vacía. No tenía tal intención. Pero Sally la estaba poniendo nerviosa. No se merecía los insultos que Sally le estaba dedicando. No hay problema. Eres una mujer frívola, Sarah Rylance. ¡Oh! Puede que seas bella e inteligente, pero eres el tipo de mujer que va por la vida causando mucho daño. Garrick se enamoró de ti, pero merecía a alguien mucho mejor. ¿Como tú? Podríamos haber solucionado los problemas. Sarah negó con la cabeza. Sally, ¿no crees que es mejor intentar que tu matrimonio funcione? Las cosas cambian. Garrick ha continuado con su vida. No tienes posibilidad de recuperarlo. Te lo digo para ahorrarte la humillación. Yo sé lo que es sufrir. Vamos, no me lo creo. Lo tienes todo, pero no conseguirás a Garrick. Hay muchas chicas que se mueren porque Garrick se fije en ellas. Muchas están aquí hoy, con sus mejores galas. Y muchas estarán en la fiesta. Tú dejaste a Garrick. Perdón, saliste huyendo. Él nunca volverá a confiar en ti, me lo ha dicho. Tienes un historial extenso, Sarah Rylance. Nada de eso es tu problema. Estoy aquí en Curango porque Daniel y Helen quieren que esté. Estoy aquí porque Garrick quiere que esté. Sally saltó de la cama. Una relación sexual no significa mucho si no te pide que te cases con él. Piensa lo que quieras. No perteneces a este lugar. No tienes ni idea de cómo es la vida en el interior de Australia. Yo lo comenté con Garrick cuando me comprometí con él. Estaba de acuerdo. Eres la auténtica flor de invernadero. En el desierto no crecen las rosas de invernadero. Así que te daré un consejo. Diviértete, pero márchate. Igual que hiciste la última vez. Mientras regresaba por el pasillo, Sarah no pudo evitar pensar que la visita de Sally iba acompañada de energía negativa. Sarah se fijó en las jóvenes casamaridos que estaban sentadas en las sillas plegables. Bajo la sombra de los árboles. Era un precioso día. El polo era un deporte difícil y peligroso, con unas reglas parecidas a las del hockey. Garrick como capitán del Blue Team que jugaba en casa estaba causando sensación. Estaba tremendamente sexy con su uniforme de polo. Un casco azul, un jersey blanco y azul ribeteado con negro. La gente lo adoraba, sobre todo las mujeres que no podían evitar pensar en el baile de gala donde llevarían sus mejores vestidos de noche. En tanto que marcó el resultado del partido, provocó que todos los espectadores se pusieran de pie. Había sido un final emocionante. El Blue Team había ganado por solo un tanto de diferencia. Helen entregó la copa a su querido hijo entre los vítores del público y en presencia de Daniel, que los observaba desde su silla de ruedas. Ha sido gracias a la inteligencia. Le dijo Daniel a Sara. La inteligencia y la rapidez. En otras circunstancias, Garrick podría haber sido un jugador profesional. No creo que lo haya visto jugar un partido más rápido. Yo estoy segura de que no. Ni aquí ni en otro sitio. Pero he de admitir que en algunos momentos me ha subido el corazón a la garganta. No sé tú, Sara, pero yo estoy listo para celebrarlo. Y eso haremos. Ha sido un día estupendo. Giro la silla de ruedas para llevarlo hasta la carpa más cercana. Daniel la detuvo e hizo un gesto con el dedo para que se agachara. Se suponía que Sally se acercaría primero a Nick. Es un poco preocupante. Sin duda, ahí está, sonriendo a Garrick. Pero bueno, lo está besando. Sara sintió. Así es. Y no lo estaba besando en la mejilla. Directamente, en la boca y rodeándole el cuello con los brazos. Sally parecía animada y llena de vida. Casi podría haber gritado, todavía lo quiero. Madre mía, esto debe ser muy duro para el pobre Nick. No hay forma de salvar este matrimonio. Ese no era un beso de felicitación. Creo que voy a hablar con Garrick para decirle que tenga cuidado. La pobre Sally está locamente enamorada de él. Está claro. Nick parece miserable. Y no creo que sea porque su equipo haya perdido. Sara no contestó. No hacía falta que lo hiciera. Otras personas habían observado la escena del beso boquiabiertos. Sally había estado comprometida con Garrick, pero ya había pasado mucho tiempo. Después había dado otro paso y se había casado con Nick Draper. Lo que Nick debería hacer es largar a su esposa. Iba a decir lo mismo. Las mentes privilegiadas piensan de la misma manera, cariño. Bueno, vamos. Nos merecemos una copa de champán. Él y Gary nos acompañarán. Diez dólares a que Sally también intenta acompañarnos. Daniel se rió también. Esa es una cantidad importante. Está bien. Acepto. Es Nick quien tiene que dar el siguiente paso. Ningún hombre merece que lo humillen en público. A las diez de la noche, el baile estaba en pleno apogeo. Cielos, estás preciosa. Exclamó al verla Nash Barefoot, un miembro del equipo de Garrick. Me alegro de verte por aquí. No hay ninguna mujer que pueda compararse contigo esta noche. Nash había corrido a su lado en cuanto se había quedado sola. ¿Sigues igual, Nash? Dijo Sarah sin tomarlo en serio. Lo más impresionante es que no eres nada vanidosa. ¿Cómo puedes ser? Preguntó Nash, encantado de estar a su lado. Nunca había olvidado a Sarah Rylance. No estoy segura de por qué deberías ser vanidosa, Nash. Y vaya vestido. Queda estupendo si tienes el cuerpo adecuado y tú lo tienes. ¿Es de un diseñador importante? ¿De Christian Dior? Lo compré en París. Tuve que pagar mucho por él, pero no podía dejarlo. Y mereció la pena. El vestido que llevaba Sarah era precioso y muy femenino, de color rosa pálido con un corte que se ceñía perfectamente a su cuerpo, resaltando sus pechos magníficos y su cintura. Llevaba el cabello suelto, tal y como a Garrick le gustaba, y el maquillaje impecable. Los pendientes, unos diamantes de las minas de Argyle, en el oeste de Australia, se los habían regalado a sus abuelos maternos por su vigésimo primer cumpleaños. Aquella noche necesitaba que Garrick la encontrara muy bella. ¿Vas a bailar conmigo? Le preguntó Nash, mirándola fascinado. ¿Me encantaría? Y era verdad hasta cierto punto. En todo el salón se percibía el interés que las mujeres sentían hacia Garrick. No había ni una mujer en el baile que no se hubiera fijado en él. Garrick llevaba un traje blanco de verano, que hacía que resaltaran sus ojos azules y su cabello oscuro. Hasta el momento Garrick no había bailado con Sally. Nick y ella habían llegado bastante tarde, y Sarah temía que hubieran tenido una fuerte discusión. Bueno, ¿qué es lo que te ha hecho regresar a Curango? Le preguntó Nash, ¿Helen y Daniel me han invitado? ¿Y Garrick? ¿Qué pasa con Garrick? Él la miró fijamente a los ojos. Siempre pensé que Garrick y tú... ¿Sí? Bueno, ya sabes, eso de antes que se comprometiera con Sally, por supuesto. Pero, ¿qué podría ofrecerle Sally en comparación contigo? Ella lo reprobó con la mirada. ¡Qué poco cortés! Creía que eras amigo de los droppers. Y lo soy. Lo que quería decir, Sarah, es que Garrick y tú hacían una pareja estupenda. ¿Sabes a qué me refiero? Sally tiene muchas cosas buenas. Aunque ahora mismo no se me ocurre ninguna. Nick no es idiota, ya sabes. ¿Por qué no los sueltas? Lo retó Sally. Tenía que haberlos visto, Jekar. Yo diría que tienen grandes problemas matrimoniales. Casi todos los presentes han visto el beso que Sally le ha dado a Garrick. Y los que no lo han visto han oído hablar de lo que ha pasado. Puro entusiasmo, nada más. Sally monta muy bien a caballo. Y le encanta el polo. Ten cuidado con ella. Le aconsejó Nash. Nada más. ¿Crees que planea algo? Únicamente divertirse. No vayas a montar con ella. Buscará la manera de que te des un porrazo. Eso sucedería si Sarah fuese lo bastante tonta como para seguir su galope. ¿Cómo has llegado a ser tan suspicaz, Nash? Él la miró con preocupación. Sarah, cariño, he visto cómo lo besaba. El pobre Nick podría ser la víctima en ese matrimonio. Es un chico encantador, quizá demasiado encantador. No tiene sentido hablar de ello, Nash. Puede ser que Sally estuviera demasiado emocionada. O a lo peor, que se olvidara de cuál es su situación. Eso es. La sociedad está cambiando mucho. Hoy en día hay mucha gente que ya no se casa. Todo el mundo tiene una pareja. Otros no duran más de 18 meses después de casarse. No puedo decir que me sorprenda. Sally se casó de rebote. Cuando Garrick se acercó, Nash le preguntó a Sarah antes de soltarla. ¿Me prometes otro baile? Creo que puedo prometerte tal cosa. Sonrió Sarah. Siempre estás acompañada. Le recordó Nash. Te lo prometo. Dijo ella y empezó a bailar con Garrick. Era mucho más alto que Nash y la sujetaba de otra manera. Con más seguridad. Garrick siempre había bailado muy bien. ¿Has estado coqueteando con Nash? Le preguntó Garrick, estrechándola contra su cuerpo y suspirando de placer. Siempre he estado loco por ti. Bueno, ¿y tú? ¿Loco por ti? Más bien diría que siento auténtica pasión. Se fijó en la sombra de sus párpados, a juego con el vestido. ¿Sabía lo guapa que estaba? No estoy hablando de mí. Él agachó la cabeza, presionando la barbilla contra la de ella. Después le susurró al oído. Si te pones a hablar sobre el beso que me ha dado Sally, estoy perdido. Pareces totalmente en control. Aunque vi que te retirabas una pizca. Sarah, amor mío. Por favor, no hablemos de Sally. Siento lástima por ella. Se supone que esta es una ocasión festiva. ¿Y lo es? ¿Alguna vez has sentido verdadera lástima por mí? Soy humano. Los humanos cometen errores. Además, tú no sientes lástima por las mujeres que huyen. ¿Te he dicho lo bella que estás esta noche? Lo has hecho muchas veces, pero no te preocupes. No me cansaré de oírlo. Mi primera y única obsesión. Alrededor de ellos bailaban varias parejas al son de una balada. No había rastro de Sally y su marido. Sarah esperaba que se reconciliaran. Sally se había casado con un buen chico y debía darle una oportunidad. Cuando se paró la música, Garrick sonrió. Esta noche es para bailar, ¿no es así? Así es. ¿Y por qué no les mostramos cómo hacerlo? En los viejos tiempos, éramos muy buenos. Siempre lo fuimos. ¿Y qué va a hacer? Garrick volvió la cabeza para hacerle un gesto a la banda de música. Un tango. ¿Te apetece? Estupendo. Es uno de mis favoritos. De acuerdo. Vamos a demostrarles cómo es el baile del amor. Al otro lado del salón, Sally Dropper observó el espectáculo. La nostalgia que creía había enterrado en su interior, hacía mucho tiempo, había resurgido. Sabía que había cometido un error al besar a Garrick en público, pero no había podido contenerse. Amaba a Garrick Rylance. Lo había amado durante la mayor parte de su vida. Sus padres habían tenido la esperanza de que ellos formaran la unión entre las dos familias ganaderas. No debía haber ido ese fin de semana. Nick se había comprometido a jugar, pero ella debería haberse inventado una excusa. Había dejado en ridículo a Nick, su marido. Él estaba muy enfadado con ella. No le había hecho gracia que besara a Garrick. Maldita sea, Sal. ¿Sigues enamorada de él? Tonterías. Ese beso no significa nada. A mí no me ha parecido lo mismo. Ni a nadie. Lo que has hecho es una locura. No quiero hacerte daño, Sal, pero Rick no está enamorado de ti. Nunca lo estuvo. Está loco por esa prima suya. Creía que lo sabías cuando tú y tu familia fueron detrás de él. Ella había ido tras él. Era evidente. Garrick se sentía presionado para casarse y tener hijos. Ella creía que podría conseguir que él la amara. ¿Patético? Nadie podía amar a la fuerza, igual que tampoco se podía dejar de amar a alguien por obligación. Pero Sara era una arpía que se dedicaba a coleccionar corazones de hombres. ¿Y dónde había aprendido a bailar así? Sabía que Garrick había hecho varios viajes a Argentina, y probablemente había sido allí donde había aprendido a bailar el tango. Pero Sara seguía sus movimientos como si hubiesen practicado durante horas. Ella nunca podría bailar así. Era un baile que parecía más toda una incitación al sexo. Todo el mundo había dejado de bailar para ver el espectáculo. Era evidente que lo encontraban excitante. Sin embargo, ella estaba deseando que terminara. Y terminó pronto, con Garrick sujetando a Sara mientras ella arqueaba la espalda hacia atrás con las piernas estiradas. Una lástima que él no hubiera permitido que cayera al suelo. ¡Con fuerza! No había tenido tanta suerte. La gente empezó a aplaudir una y otra vez. Por si alguien la miraba con intención a juzgar su reacción, Sally aplaudió también. Brevemente, que se vayan al infierno, pensó. Y cuando volvió la cabeza, se encontró con la mirada de su esposo. La fiesta continuó durante mucho tiempo. Todo el mundo lo estaba pasando de miedo. Y ese tango había sido lo mejor del baile. Después de la demostración de Garrick y Sara, muchas parejas empezaron a bailarlo también. No igual de bien, pero disfrutándolo mucho. Sally las observaba disgustada. Como no estaba acostumbrada a beber, después de una copa de champán, se volvía insolente. Sin embargo, había perdido la cuenta de lo que había bebido. ¿Y a quién le importaba? A su marido. Sujetándola del brazo, le preguntó. ¿No crees que has bebido bastante, Sal? ¿Bastante? Eres un pesado, Nick. ¿Eh? Nick, ofendido, trató de mantener la calma. Pensaba que estabas casada conmigo. ¿Por qué no te calmas, Sal? Tienes una reputación impecable. No querrás estropearla. He visto que la señora Rylance te miraba un poco nerviosa. Esa vieja loca. ¿Sabes que nunca le caí bien? Nick estaba asombrado. La señora Rylance no es una loca. Es una mujer estupenda y sigue siendo muy bella. Está preocupada por ti. Eso es todo. Púdrete, Nick. ¿Así quién va a quererte? Te pido perdón. Sally lo golpeó en el pecho con fuerza, sin importarle que la gente estuviera hablando de ellos a su alrededor. Nick era un hombre que caía muy bien. Mucho mejor que su esposa. ¿Así que vas a montar un numerito? Preguntó Nick tratando de mantener la calma. No hace falta. ¿Por qué no te largas? Él negó con la cabeza. Eres mi esposa. Vamos, Sally. Sé buena chica. Sí, sí, sí. Eso es lo que he sido siempre. Una buena chica. A los hombres no les gustan las chicas buenas. ¿Prefieren a una mujer fatal? Son con las que prefieren acostarse. Como Sarah Rylance. Nick sintió que lo invadía la rabia y la vergüenza. Basta. Viene Rick. Como diga algo, te vas de aquí. Nos vamos los dos. Soy su amigo de toda la vida. Fuimos juntos al colegio y a la universidad. Colegas, exclamó Sally con rabia. ¿Es su querida Sarah la que viene con él? Por el amor de Dios, Sally, contrólate. Dijo Nick desesperado. ¿Oyes lo que te digo? Dale una bofetada. Dijo un hombre que estaba bebido. ¡Ah, que lo intente! Dijo Sally. Garrick se acercó a ellos, con Sarah siguiéndolo a poca distancia. ¿Por qué no vamos a tomar un poco de aire? Hace demasiado calor aquí dentro. Sally le dedicó una amplia sonrisa. Buena idea. No necesitamos a los otros dos. No, iremos todos. Cuando amanezca va a haber mucho dolor de cabeza. No quiero que ella venga. Dijo Sally. Puede largarse. Sarah miró a Garrick un instante. Él ya había comentado que su amigo Nick debía controlar a su esposa. ¿Sabes, Sal? Tú solías tener muy buenas maneras. Veo que has cambiado. Sally lo miró, pero no contestó. Se volvió para agarrar la copa de champán y le tiró el contenido a Sarah sobre el vestido. Solo eres capaz de crear problemas. Gritó asombrando a los presentes. Oh, cielos. Dijo Nick. Ponte al otro lado de ella, Nick. Dijo Garrick. Ahora. Lo siento. Lo siento. Dijo Nick. Helen, que había presenciado el incidente, se acercó a Sarah. Oh, cariño. ¿Qué podemos hacer? ¿Llevarlo a que lo limpien en seco? Sarah, cariño. Sally soltó una carcajada como si estuviera pasándolo en grande. Lo merecía. Y mucho. Eres una desgraciada, Sally. No hay otra palabra. Dijo Helen con furia en la mirada. Déjalo, Ellie. Le dijo Garrick mirando a Sarah a los ojos. Volveré, Sarah. Solo dame un momento. ¿Qué clase de idiota eres, Garrick? Preguntó Sally mientras se la llevaban como si fuera una niña. ¿No te das cuenta de que está dispuesta a romperte el corazón otra vez? Durante un instante, Garrick no tenía ni idea de cómo terminaría aquello. Estaba muy enfadado. Cállate, Sal. Ordenó, dejando claro que si no tomaría represarias. Aunque hubiera bebido, Sally no era idiota. Y obedeció. Capítulo 7 Deja que te acompañe a la habitación. Dijo Helen mirando a Sarah con preocupación. Se había quedado pálida tras el incidente. Por suerte, el vestido se estaba secando y no parecía demasiado dañado. No permitas que esto te afecte, Helen. Sally iba bebida. Ahora, probablemente mañana no recuerde nada de lo que ha pasado. Puede que no, pero yo sí. ¿Cómo se atreve? Es imperdonable. Ha deshonrado a su familia. Los Forbes son gente decente. Como Sally había sido hasta hoy. Helen levantó ambas manos. Teniendo en cuenta cómo se ha comportado, eres muy comprensiva, Sarah. Es cierto que me da pena. Sally ama Garrick. ¿Está casada con Nick? Imagina cómo debe ser, Helen. No debería haber venido este fin de semana, sintiendo lo que siente. No volverá a venir. Nunca me había fijado, pero Sally tiene un lado maníaco. Si no tiene cuidado, arruinará su matrimonio. Espero que no. Pero podría pasar. Mira, Helen, estabas a punto de irte a la cama. Ha sido un día muy largo, pero todo un éxito. No podemos permitir que un pequeño incidente lo arruine. Por supuesto. He notado que algunos invitados han disfrutado del espectáculo. El joven Angus McKellar, por ejemplo. ¿Qué esperaba? ¿Una pelea? ¿Buñetazos? Menos mal que Daniel no lo ha visto. ¿Habría puesto a Sally en su sitio? Creo que estaba demasiado borracha como para asimilar nada. Nick no debería haber pasado tanto tiempo alejado de ella. Debería haber pensado que no está acostumbrada a beber. He de decir que en todos estos años nunca la he visto así. La infelicitad puede hacer cualquier cosa. La infelicidad la está volviendo un poco loca. Nick debería llevársela de vacaciones. Él también debe de estar muy dolido. Por supuesto que sí. ¿Estás segura de que estás bien, Sarah? Estoy bien, Helen. En serio. Ya sabes, hay cosas peores. Helen le dedicó una amplia sonrisa de aprobación. Sally es afortunada. Podrías haberte lo tomado de otra manera. No me gusta dejar a Daniel solo por mucho rato. Lo sé. Garrick vendrá enseguida. El pobre Nick tiene que ponerse mucho más duro. La respuesta de Sarah fue contundente. Garrick será duro por los dos. Sarah oyó que llamaban a la puerta, pero no contestó. Ella sabía que Nick no podría manejar la situación sin la ayuda de Garrick. Aún así, le parecía que Garrick había tardado mucho en ir a ver cómo estaba. Había llegado a creer que ella era la mujer que él amaba. Quizá el disgusto y los insultos le habían vuelto un poco irracional. Pero le parecía que cuidar de Sally había sido la prioridad de Garrick. ¿Qué más podría haber hecho? Sarah se quitó el vestido y lo colgó en una percha en el baño. Increíblemente, no se había quedado la mancha del champán. Le encantaba ese vestido. Al no obtener respuesta, Garrick abrió la puerta a una pizca y asomó la cabeza. ¿Sarah? Oh, has regresado. Pasa y ven conmigo. Por favor, no me preguntes cómo estoy. Sally estaba más necesitada que yo. Tienes razón. Como si el pobre Nick fuera a salvar la situación. ¿Pero tú lo hiciste? Que sepas que yo estoy bien, ¿eh? No te haré pasar más traumas. No voy a quejarme. El vestido está bien. Me alegra oírlo. Me encanta este vestido. El camisón también es tremendo. ¿Y lo que veo a través de él? Pero, Sarah, ángel mío, se ajusta. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Sally era como una granada en la mano a punto de estallar. Tenía que desactivarla y rápido. Incluso tuve que agitarla para que se calmara. Has debido de sentirte horrible. Al contrario, me ha sentado muy bien. Se había puesto como loca. Al agitarla, se ha tranquilizado. ¿Entonces podemos decir que ha sido terapéutico? Sarah, hablemos de lo más importante. ¿Cómo te ha afectado? No oí todo lo que te dijo. Podrías haber oído todo lo que me ha llamado. Me ha dicho que solo causaba problemas. Y que me lo merecía. Apenas conozco a esa mujer. Sin embargo, parece que me odia. Solo me alegro que no haya empleado una palabra de cuatro letras. De hecho, sí lo hizo. Nunca habría imaginado que conociera esas palabras. Mi amigo Nick estaba asombrado porque en todo ese tiempo no había empleado ese lenguaje. Sabes, nunca reconocerías a Nick a partir del hombre que es en el campo de polo. De todos modos, tardamos mucho más de lo que pensábamos en calmarla. Pobre Sal. Rayos, maldita sea la pobre Sal. Está bien que me ignoraras. Pero, ¿por qué yo nunca soy la pobre Sarah? Empieza a molestarme, ¿sabes? Parece que me he pasado la vida divirtiéndome. Adorada por todos. Bueno, pues he sido una víctima. Tú conociste a mi padre. En cualquier caso, la pobre Sal está al final del pasillo. Puedes pasar a ver cómo está por la mañana. Estoy segura de que espera que lo hagas. Garrick gesticuló con la mano. Dejaría que Nick se preocupara por su esposa. Él anhelaba estar con Sarah y disfrutar del placer de estar junto a ella. Su deseo aumentaba por momentos. ¿Es que no se daba cuenta? Mira, Sarah, sé por lo que has pasado. No lo sabes. ¿Crees que lo sabes? Bueno, al menos permite que te pida disculpas por no haber regresado antes cuando evidentemente me necesitabas. Te aseguro que no tengo prisa por ver a Sally otra vez. ¿Qué? ¿Crees que van a aparecer en Zimbabue? Diría que solo te han dado un respiro. A lo mejor debería sentirme culpable por haber metido a Nick en esto. Debí de ser estúpido al pensar que podrían ser felices. Olvídalo. Ellos son los que han de resolver sus problemas. ¿Es posible que esté celosa? Era evidente que la deseaba. Estaba completamente excitado. No creo que celosa sea la palabra. Ahora, no puedo decirte cómo me siento. Despechada, quizá. Él la tomó entre sus brazos. ¿Despechada? No es una palabra que se oiga a menudo. Eras una niña lindísima. La niña más dulce del mundo. Mi niña. Yo quiero una hija como tú. Dos o tres hijas, si quieres. Nuestro hijo y heredero. No le pediría a ninguna mujer que gestionara una gran finca de ganado. ¿Por qué no nos vamos a la cama? Me encanta tu aroma. Irse a la cama. Esa es la respuesta, ¿verdad? Estás muy orgulloso de tu virilidad. ¿Verdad, Garrick Rylance? ¿Conseguirías que cualquier mujer se rindiera a tus pies? Eres el ejemplo de la masculinidad. Y un gran amante, pero Sal lo sabe muy bien. ¿Qué pasará si aparece? Podría quedarse dormida en un par de horas y después volver a la cama. ¿Estás celosa? No lo estoy. Él comenzó a acariciarle el rostro. Aquel hombre podía hacerla reír y llorar, tal y como había hecho en el pasado. Estaba afectada por la flecha de Cupido y no podía contenerse para no gemir. Claro que lo estás. Y me encanta. Mi querida Sara está celosa. Él estaba demasiado seguro de sí mismo. Cálmate, Garrick. Quiero hablar. Si crees que voy a... Oh, claro que vas a... Y la besó. Y le acarició el cuello. Garrick ejercía un intenso poder sobre ella. Él comenzó a besarla en el cuello. Te deseo, Sara. Te deseo en todos los aspectos. Quiero emparejarme contigo. Igual que los cisnes negros en las lagunas de Curango. Para toda la vida. Ahora que has regresado a mi lado, no permitiré que te vayas. Lo sabes. Y yo también lo sé. Eso en lo que a mí respecta. Cuando estoy contigo, soy un hombre pleno. Tú, amor mío, eres una perla valiosísima. ¿Qué mujer podía discutir contra eso? Al día siguiente por la tarde, se fueron los invitados. Excepto Sally y Nick Dropper. Sally se había despertado con un terrible dolor de cabeza. Y después de tomarse un analgésico, había regresado a la cama. Hasta después de la hora de comer, Sally quiere hablar contigo. Le dijo Helen después de que Garrick y Nick se marcharan en coche hasta la pista de aterrizaje. Supongo que quiere disculparse. Parece arrepentida. Supongo que no recordará muy bien lo que pasó. ¿Dónde está? Sigue en su habitación. La pobre chica necesita privacidad. Y varios tranquilizantes. Subiré a verla. No te preocupes, cariño. Será breve y agradable. Nick está horrorizado. Quiere marcharse. Sally estaba esperando en la habitación de invitados. Estaba de espaldas a Sarah, mirando por la ventana el bonito jardín. Helen me ha dicho que querías hablar conmigo. Dijo Sarah tratando de emplear un tono agradable. El de la noche anterior no había sido el primer encontronazo que había sufrido con alguien. Y sabía que tampoco sería el último. La gente se volvía irracional bajo los efectos del alcohol. Sally contestó sin darse la vuelta. Quería decir cada palabra que dije. Confiada en que no te acordabas de nada. Sally, habías bebido demasiado. Ah, la princesa perfecta. La aristócrata. La heredera de la familia Rylance. Nunca estarás segura de quién se preocupa por ti o por tu dinero. Se volvió de golpe. Tenía mala cara. Y la expresión de su rostro mostraba amargura y humillación. Aún así estaba dispuesta a seguir peleando. No soy buena para la bebida. Escucha, Sally. No quiero más situaciones violentas. Continúa tu camino y yo continuaré el mío. Cielos, debes de saber que nunca serás capaz de recorrerlo. Dijo Sally sentándose en la butaca. Este nunca será tu mundo. Sarah la miró fijamente. No me conoces, Sally. Así que no tengo en cuenta tu opinión. En cualquier caso, no es asunto tuyo. Sé que estás pasándolo mal, pero no puedes culparme a mí. He cometido muchos errores y tengo que pagar por ellos. ¿Así es? Ahórrame el discurso filosófico. Te ha pedido que te cases con él, ¿eh? Dímelo. Oh, Sally. ¿Por qué te haces esto? Dímelo, maldita seas. Sally, no tengo que decirte nada. Debes hablar con alguien sobre lo que te pasa. Has de saber que tienes un problema. El problema eres tú. Aseguró con convicción. Tú destruiste el sueño de mi vida. Y otra cosa. Odio que seas una Rylance. Sarah miró a otro lado. No tenía ningún sentido que se quedara allí. Sally, ¿sabes? Me voy abajo. No tengo por qué aguantar esto. Estaba en la puerta cuando la voz de Sally hizo que se detuviera. Sé que no eres una persona muy equilibrada. Garrick me contó lo de tu madre. Dijo que eres como ella. Ya sabes, hipersensible y nerviosa. Tu madre se suicidó, ¿no es cierto? Es delicado tener ese componente genético en la familia. ¿Qué harías tú si tu vida se desmoronara? No creo que Garrick haya hablado contigo sobre mi madre. Él no haría tal cosa, así que no pierdas el tiempo tratando de interponerte entre nosotros. Garrick y yo nos casaremos. Es lo que ambos queremos. Déjalo, Sally. Pide ayuda si no puedes sola. Garrick no volvería contigo aunque Nick y yo estuviéramos. Solo hay una conclusión respecto al corto compromiso que tuviste con él. No estaban hechos el uno para el otro. Sally reaccionó de manera violenta una vez más. Saltó de la butaca y agarró el primer elemento decorativo que encontró. Pregúntale a Garrick si tan segura estás de él. Gritó. Ve si te atreves, maldita zorra. Pregúntaselo. La retó al mismo tiempo que lanzaba el pequeño objeto con la forma de cisne. Sarah se echó a un lado para esquivarlo, pero el objeto chocó contra algo. Helen había oído los gritos y había corrido hacia la habitación. El cisne de porcelana la golpeó en la parte izquierda de la frente. Y al sentir el golpe, ella se dirigió hacia Sarah, quien la abrazó de manera protectora. Vete de aquí, Sally. Ahora mismo. Ya habías causado bastantes problemas sin esto. Sally parecía devastada. Iba dirigido a ti. No, la señora Rylands. Ya me has oído. Vete. Tu marido está esperándote. Dile a Gary que venga inmediatamente. Nick puede llevar el coche hasta la pista de aterrizaje. Sally soltó una risita de enfado. No puedo ganar nunca, ¿verdad? He dicho que te vayas. Oh, Sarah. Esa joven está loca. Comentó Helen cuando se recuperó del golpe. Eran Mason del siglo XVIII, ¿sabes? Nunca pensé que Sally Dropper fuera una mujer peligrosa. La infelicidad la ha desquiciado. Sarah observó cómo se le hinchaba la zona donde la habían golpeado. Era un milagro que no hubiera recibido el golpe en el ojo. Aún así, seguro que se le ponía morado. Helen empezó a decir algo cuando se oyeron pasos por el pasillo. Garrick entró corriendo y miró a su madre que estaba sentada en una butaca. ¡Santo cielo! ¿Qué ha pasado? Ellie, ¿estás bien? Se acercó a ella y se arrodilló a su lado. Ellie. Ellie. Adoraba a su madre. Era la mejor madre que podía tener un nombre. «Estoy perfectamente, cariño», dijo Helen con una sonrisa. «Necesitas hielo y un par de analgésicos. Iré a buscarlos», dijo Sarah. «Debería haber alguno en el armario del baño». Sarah salió de la habitación y Garrick se fijó en los pedazos de la figura de porcelana. «¿Era un Mason?» «¿Sí?» «Una pieza preciosa. Lo teníamos hace años. Nunca pensé que algún día terminarían rompiéndolo». «¡Oh, cielos!» Garrick se pasó la mano por el cabello oscuro. Sally vino corriendo hasta el coche. Me dijo que viniera deprisa. No dio ninguna explicación. Le gritó a Nick que arrancara. «¿Ha sido ella?» «Una pregunta estúpida, cariño. Desde luego no ha sido Sarah. Iba dirigido contra Sarah, ¿eh? Tú te metiste en medio. Corrí hacia ello», dijo Helen aceptando las pastillas y el vaso de agua que le había llevado Sarah. «¿Estás bien?» Ella sintió. «Bueno, tan bien como se puede estar en estas circunstancias. Yo empezaba a ponerme nerviosa. Se suponía que Sally iba a disculparse. Al menos eso era lo que me había dicho. Vine para acelerar las cosas». «No hables, Sally. Se te pondrá negro y morado. No podrás disimularlo. ¿Qué podemos contarle a papá?» «Ya sé». Le dijo Sarah a Helen. Estabas en el cuarto de la lavadora guardando algo y se abrió de golpe una de las puertas superiores, dándote en la cabeza. Las puertas superiores te quedan a la altura de los ojos. Garrick se quedó pensativo. «Supongo que es bastante plausible. Papá nunca pensaría que alguien se ha atrevido a atacar a Ellie. Se llevará un disgusto, pero sabe mejor que nadie que los accidentes ocurren». «Yo diría que tendremos menos ahora que Sally Draper se ha ido. Creo que deberías tumbarte, Helen, y esperar a que te hagan efecto las pastillas. Iré a buscar un poco de hielo». «Sí, túmbate». «Gracias, Sarah. En cierto modo es culpa mía. Sally era una bomba a punto de estallar». «No es culpa tuya, cariño». Helen miró a su hijo. «Sally es la que tiene el problema. He de decir que después de este fin de semana, no me importa cómo lo solucione». Habían desplegado una dotación completa para la reagrupación del ganado que realizarían antes de Navidad. El día había comenzado antes del amanecer, pero Sarah se había vestido y había desayunado poco después de oír a los tres helicópteros que realizarían la operación. Además, habría al menos media docena de hombres para movilizar a los rebaños. Sarah observó la actuación desde una zona más elevada. La reagrupación del ganado siempre la había fascinado. Siempre le había gustado curango, la naturaleza y los colores extraordinarios del paisaje. Incluso el rojo de la tierra era increíble. Siempre había pensado que sería maravilloso llegar a satisfacer su deseo de pintar. Estaba sumergida en sus pensamientos, recordando lo que le había dicho Sally. Permaneció un par de horas mirando el espectáculo, que acontecía debajo del suyo. Era evidente que la reagrupación de ganado mediante el uso de un helicóptero podía ser peligrosa, pero sabía que tenía que controlar sus nervios mientras observaba a Garrick en acción. Sarah condujo hasta la zona donde habían metido parte del ganado y los hombres que estaban descansando la saludaron levantando sus sombreros. Antes de que saliera del coche, Garrick ya estaba a su lado. Gracias por venir. Me lo habías pedido, ¿no es así? En cualquier caso quería venir. Siempre me ha gustado ver esto, es un espectáculo emocionante. ¿Hay alguna posibilidad de que me invites a un té? Muchas, dijo él, e hizo un gesto a Jackie Pierce, el cocinero del campamento. Minutos más tarde estaban sentados a la sombra de un árbol. ¡Qué bueno! Dijo tras beber un sorbo. En los días calurosos una bebida caliente resulta refrescante. Sin duda. ¿Vas a probar el bizcocho? Creo que será mejor que te comas un pedazo. Jackie te está mirando de reojo. Sí, voy a probarlo. No necesito que me animes. Conozco los bizcochos de Jackie. Es muy buen cocinero, incluso hace la mermelada. No quiero preocuparte, pero no soy muy buena cocinera. En Londres, cuando no salíamos a cenar, Miranda cocinaba casi siempre. Lo hace muy bien. Una mujer eficiente, ¿cómo están? Lo están pasando de maravilla. Miranda es perfecta para Corín. Se complementan de maravilla y ella es tan inteligente. Y nosotros, ¿no? Te echo de menos. Yo también te echo de menos. Ya no hablamos como solíamos. ¿Podremos hablar como solíamos otra vez? ¿Alguna vez le hablaste a Sally sobre mí? Me refiero a cuando estuvieron comprometidos. Ah, vamos a ello. ¿Qué te dijo? No quiero que te enfades. Pilotar es un trabajo peligroso. Me preocupo por ti, ya sabes. Lo sé. Pero lo que tenga que pasar, pasará, Sara. Mira lo que le pasó a papá. ¿Estuvo a punto de morir por salvar a un aprendiz? Tú habrías hecho lo mismo. Tú cuidas de tu gente, igual que tu padre. Es innato. ¿Tengo razón o no? Él no contestó, pero la miró fijamente. ¿Qué te dijo Sally? No quiero disgustarte. Te lo contaré esta noche, cuando hayas terminado tu trabajo. Cuento con ello. ¿Me parece que crees que va a ponerme de muy mal humor? Siempre y cuando el mal humor no vaya dirigido hacia mí. De un modo u otro, Sally ha causado mucho daño. Ha provocado que haya cierto roce entre nosotros. No lo niegues. ¿Quién ha dicho que fuera a negarlo? Sara agarró su sombrero y se lo puso. Llevaba el cabello recogido en una trenza para estar más cómoda. Creo que voy a cortarme el pelo. ¿Estás bromeando? No está prohibido que una chica lleve el pelo más corto, ¿no? No, pero no quiero que lo hagas. Me encanta tu pelo largo. Me encanta cubrirme el rostro con él como si fuera un velo de seda. Es muy sexy. ¿Quieres decir que dejarías de quererme si me cortara el pelo? Nunca dejaré de quererte. Hagas lo que hagas. No hace falta que lo digas como si fuera una condena de por vida. Una vida es mucho tiempo. Le dedicó una sonrisa. Capítulo 8 Helen no se quedó conversando después de cenar. Iré a sentarme con Daniel, dijo ella. Rolf regresará el lunes. No quiere pasar más tiempo en Darwin. Está muy unido a Daniel. Es un gran tipo, dijo Garrick. Pasaré a darle las buenas noches a papá. Yo no lo molestaré. Hemos terminado el libro. A los dos nos ha gustado. Creo que mañana empezaremos el siguiente. Al pasar junto a ella, Helen le dio una palmadita en el hombro a Sarah. A Daniel le encanta que leas para él. Tienes una voz muy expresiva, como la de Catrín. No me extraña que mi padre no quisiera hablar conmigo. Ya no está con nosotros, cariño. Tu vida es tuya. Iré a ver a mi marido. Él no lo admite, pero sé que sufre mucho dolor. Se ha tomado un par de analgésicos extras a escondidas. Todos estaban preocupados. Daniel se estaba apagando delante de sus ojos. Se sentaron en el patio bajo las estrellas. Se supone que todos los que hemos sido buenos en la vida acabaremos en la Vía Láctea. Daniel ha llevado una vida ejemplar. No creo que mi padre haya terminado allí. Garrick la miró un instante. Creo que ya he tenido bastante paciencia. Cuéntame por qué Sally tiró esa valiosa figurita al otro lado de la habitación. Se ha comportado como una niña. Será mejor que pida ayuda. Creo que Nick tiene sentimientos encontrados acerca de la mujer que creía que amaba. ¿Quién puede culparlo? ¿Te gustaría estar casado con una mujer que está enamorada de otro hombre? ¿Crees que no he pensado en ello? Lo sé. Sally está muerta de celos. ¿Cuántos crímenes se achacan a eso? No quiero ni pensarlo. Cometí el error de decirle que habíamos hablado de casarnos. Lo hice porque me provocó. Está completamente loca. Cielos, ¿y qué más? ¿No te parece suficiente? Mira, no puedo solucionar todos los problemas de Sally. Ella es la que tiene que hacerlo. Con suerte, Nick la ayudará. Él sabe que hace mucho tiempo que todo terminó entre Sally y yo. ¿Y qué te quiero? Podrías decirlo con más alegría. Esta noche te daré toda la alegría que quieras. Nuestra relación sexual, Garrick, es maravillosa. Siempre lo fue, pero ni siquiera el sexo estupendo puede curarlo todo, ¿no? Supongo que no. Y parece que hay cosas que curar. Tenemos que sacar a la luz los puntos oscuros. Estoy de acuerdo, pero no quiero sacar nada demasiado problemático por el momento. Nunca hay un momento adecuado, Sarah. Hablaremos. ¿Le contaste a Sally Trapper que mi madre se suicidó? ¿Qué? Cielos, Sarah, vaya pregunta. Tú me lo has pedido. Bastará con que me digas sí o no. Hablas de que no confío en ti. ¿Y tú confías en mí? Todavía no has contestado a mi pregunta, Rick. Sarah, por mucho que te quiera, me niego a que me hagas un interrogatorio. ¿No ves nada bueno en mí, aparte de que sea un estupendo en la cama? Pienso que eres el mejor, Rick. Me he repetido una y otra vez que nunca harías una cosa así. ¿Pero por qué si no iba a decírmelo ella? Me temo que es evidente. Para hacerte el mayor daño posible. Está dolida. ¿Por qué vas a salir tú sin un rasguño? La envidia es igual en todo el mundo. La belleza de una mujer genera envidia. La riqueza genera envidia. Tú tienes ambas cosas. Siento mucho todo esto, pero parece que Sally está celosa de forma enfermiza. Respecto a lo de haber hablado con ella sobre tu madre, ¿ese tema nunca salió? Recuerdo a tu madre con mucho cariño. Debes de saberlo. Y aunque fuera verdad, y nadie está seguro de ello, no se me ocurriría hablarlo con nadie aparte de la gente que quiero. Me refiero a la gente cercana. Pero Sally era alguien cercano en aquellos momentos. Podría haberlo sido. Ni siquiera hoy en día comprendo cómo pudimos estar comprometidos. No era difícil llegar a la conclusión de que Sally había hecho todo lo posible para convencerlo de que sería la esposa perfecta. ¿Qué significa eso? Que tengo mi propia teoría de cómo sucedió. Lo que me lleva a un tema más importante. Sally, tu ex prometida me dijo que tú tenías serias dudas acerca de mi capacidad para desempeñar mi papel de esposa. Me dijo que temías que hubiera heredado el carácter inestable de mi madre. Según ella, yo era una mujer fatal, una flor de invernadero, y no era la adecuada para compartir tu estilo de vida. Oh, me encantan las mujeres, exclamó Gary, golpeándose la cabeza contra el respaldo de la silla. Eso es evidente. Disculpa, te quiero. Si te crees las tonterías de Sally, te creerás cualquier cosa. No sé qué trapos sucios pretende sacar Sally. Parecía una mujer agradable e inteligente. La conozco de toda la vida, pero está claro que tiene un lado oscuro. A mí no me gustan los rumores. No está bien dar información que podría ser mentira. ¿Hay algo más que haya dicho para hacerte daño? Bueno, digo que con el tiempo me daría cuenta de que he cometido un error, y me marcharía otra vez. Tenemos que aprender a confiar de nuevo en nosotros, Sara. ¿Y eso cómo se hace? Él percibió acusación en su mirada. ¿Volveremos al tema de las cartas? No quiero sacar ese tema otra vez, Rick. Pero no lo olvidarás, ¿verdad? Esas cartas son una barrera emocional, pero está colocada en tu lado. ¿Y cómo no iba a ser así? Sé que mi manera de irme te hizo sentir rabia, dolor y frustración, pero si hubieras leído al menos una frase, quizá hubieras comprendido mis miedos. Sally tiene razón en una cosa. Soy una mujer vulnerable. No lo niego, pero tengo motivo para ello. Tuvo una relación muy mala con mi padre, pero aún así lo quería. Leila solo causó más problemas. Tú nunca te diste cuenta. Era una mujer muy astuta. Te lo contaba todo en mis cartas, pero tú las quemaste. Y eso demuestra en qué estado estabas. Sara, nunca lo he negado. Un corazón roto es mucho peor que un brazo roto. Admito que estuve muy mal. Solo podía sentir que me habías traicionado. Yo te había explicado mi parecer una y otra vez. Quizá lleve mi orgullo demasiado lejos. Sin dudas. Está bien, está bien. ¿Qué ocurre? Preguntó ella con preocupación cuando él volvió la cabeza. ¿Le había sucedido algo a Daniel? Ambos se pusieron en pie al ver que Helen se acercaba deprisa. Vengan rápido. Me temo que Daniel ha llegado al final. Helen y Garrick permanecieron junto a la cama de Daniel. La luz era tenue, pero Sara podía ver que Daniel estaba en las últimas. El que en su día había sido un hombre poderoso, estaba apagándose. Sara permaneció en la puerta para no entrometerse en la pena familiar. Pero Helen le dijo que pasara. Entra, cariño. Debes estar aquí. Daniel te quiere. Todos te queremos. Eres de la familia. Sara entró y se colocó al otro lado de la cama. Sentía un nudo en la garganta y tuvo que contener las lágrimas. Tenía que ser valiente y permanecer tranquila como Helen. Daniel tenía los ojos cerrados y estaba pálido. ¿Papá? Garrick colocó la mano sobre el hombro de su padre. ¿Papá, puedes oírme? Nadie esperaba respuesta, pero Daniel abrió los ojos y se esforzó para hablar. ¿Están todos presentes e informados? Preguntó a duras penas. Primero miró a su hijo y a su esposa y después volvió la cabeza hacia Sara y le dedicó una amplia sonrisa. Es una bendición que hayas regresado con nosotros, Sara. Garrick y tú deben darse la mano por encima de mí. Sé que se aman tanto como él y yo. Y nuestro deseo es que se casen después de mi muerte. Nada de retrasarlo. Tienen que recuperar el tiempo perdido. Es lo que necesitamos y lo que deseamos como familia. Lo haremos, papá. Garrick estiró la mano para agarrarla de Sara. Ella se percató de que ninguno de los dos podría romper su promesa. Todo había quedado claro. Aquella era su vida. No cabía duda de que a Daniel lo habían hecho feliz. Él encontró la fuerza necesaria para poner la mano sobre la de ellos. Helen se acercó y colocó la mano sobre la de su esposo. Una pirámide de amor. Así es como después lo recordaría Sara. Daniel sonrió de nuevo y tosió un momento. Después, se marchó. Aunque su mano cayó sobre la colcha, los tres permanecieron allí con las manos unidas, mientras asimilaban la pérdida de un gran hombre. El entierro de Daniel Rylance congregó a un gran número de personas. Todo el mundo se acercó a mostrar su respeto por el hombre admirable. Todos conocían la triste historia que había acelerado su muerte y sabían que, en circunstancias similares, Daniel Rylance lo habría vuelto a hacer. Corinne y Miranda regresaron a casa antes de finalizar su larga luna de miel. Era lo que deseaban hacer. Corinne para demostrar su apoyo a su gran amigo y a su madre. Miranda quería estar al lado de Sara, que era lo más parecido a una hermana. Helen llamó a Washington para hablar con Elliot Masterman. El marido de su hija, Giuliani, para preguntarle si debía darle la noticia de la muerte de su padre antes o después del nacimiento de su primer hijo. El bebé, que era un niño, debía nacer en menos de dos semanas. Todos sabían que Giuliani quería haberse enterado cuanto antes, pero había tenido un mal embarazo y estaba delicada de salud. Tenía la tensión demasiado alta y le habían mandado reposo. El ginecólogo creía que era mejor demorar la noticia. Así que tomaron la decisión por el bien de la madre y del bebé. Todo estaba arreglado. Garrick llevó a su madre en avión hasta Bridge Bayne y Sara los acompañó. No hace falta que me acompañen hasta la puerta de embarque. No es solo eso. Vamos a quedarnos aquí hasta que entres. Tienes que decirnos adiós con la mano hasta que desaparezcas. Lo haré. Dale un beso a Yulis. Ella estará bien. Ellie tiene a Elliot, pero quiere a su madre. Los llamaré cuando llegue. Elliot irá a recogerme. Cuídense mucho. Espero que todo vaya bien. Todo irá bien. No queda otra. Tomaremos un taxi a casa. Pasarían la noche en la mansión de los Rylans con Corín y Miranda antes de regresar a Curango. Tenían muchas cosas que hacer allí y no podía permitirse quedarse unos días más. Le había sugerido a Sara que se quedara a ella, pero había dicho que no. Curango es mi casa, pensó ella. Su verdadera casa. Corín y ella nunca habían tenido una casa de verdad después de la muerte de su madre. Espero que Corín y Miranda siempre se quieran tanto como ahora. Cuenta con ello. Es muy bonito ver lo felices que son, dijo Garrick. ¿Y nosotros? Sara, si solo sé una cosa en el mundo con certeza, es que te quiero. Miranda salió a recibirlos en cuanto llegaron a casa. Hola. Corrió hacia ellos y le dio dos besos a Sara. De pronto le entró timidez. A Garrick no lo conocía tan bien, así que le tendió la mano. Él agachó la cabeza y la besó en la mejilla. Me alegro de volver a verte, Miranda. Estamos encantados que hayan venido. Corín llegará en cualquier momento. He pensado que sería mejor que cenemos en casa. Han hecho un vuelo muy largo. Lo que quiere decir es que cocina muy bien. Bien, bromeó Sara con una sonrisa. Las he puesto en habitaciones contiguas. Imagino que quieren refrescarse después de un viaje tan largo. Cenaremos marisco. Sé que les encanta. Esperamos que todo vaya bien con Giuliani y el bebé. Así serán una familia feliz. A partir de ahí todo salió perfecto. Cuatro personas jóvenes que conectaban de maravilla frente a una deliciosa cena. Después permanecieron en la terraza conversando. Tenían muchas cosas de qué hablar. Más tarde, decidieron dar un paseo por el jardín antes de retirarse a dormir. Garry quería marcharse después de desayunar al día siguiente. Es una lástima que no puedan quedarse unos días más. Ella puede quedarse si quiere. Yo tengo motivos para regresar, dijo Garry. Pero Sara puede darse un descanso. Le he sugerido que se quede. Sería estupendo. Podemos buscarte un vuelo para el fin de semana, ¿verdad, cariño? Corinne la besó en la mano. Por supuesto que a él también le encantaba. Sara bajó la vista. Por un lado deseaba quedarse unos días más con Miranda. Pero no quería dejar a Garry. Al mismo tiempo, sentía que Garry necesitaba estar solo. ¿Era eso? ¿Estaba buscando su oportunidad para estar tranquilo? Una vocecita interior le habló con impaciencia. ¿Cuántas veces tiene que decirte que te quiere? ¿Por qué continúas alimentando una ansiedad que solo puede ser perjudicial para tu matrimonio? Era curioso. Sally Dropper había descubierto su gran defecto. La vulnerabilidad. En el fondo, ella sabía que Garry nunca había hablado de su madre con Sally. Pero Sally había conseguido su objetivo, tratando de estropear su relación. Eso era lo que Sally pretendía. Que hubiera tensión entre ellos. Y sin embargo, todavía no tengo confianza plena, pensó Sara. Había sufrido mucho en la vida y por mucho que lo intentara, hacía falta tiempo para superarlo. A veces la gente no conseguía superarlo en toda una vida. Una locura. Ya que la vida era demasiado corta. Ambos se miraron en la habitación de Garry. ¿Quieres que pase la noche contigo? Tú, Sara, amor mío, ¿quieres quedarte conmigo? Solo quería decir que a lo mejor necesitabas dormir bien una noche. Entonces, estás equivocada. Hay mucho tiempo para dormir bien. Puedo volver contigo. ¿Y decepcionar a Miranda? No, en serio, Sara. Mereces un descanso. ¿Y tú? Nunca descansas. Él se encogió de hombros. Ese es mi trabajo. Ahora que no está mi padre, estoy al mando. ¿A lo mejor necesitas un descanso de mí? Entre nosotros ha habido un poco de tensión últimamente. Bueno, es normal. Al margen de la muerte de mi padre, hemos tenido que lidiar con Sally. Te lo dije en serio, Sara. Tenerte con nosotros nos ha servido de mucho a él y a mí. Ven aquí. Estiró la mano y esperó a que se acercara. Siempre me sorprende lo bella que eres. Me estás volviendo loco. Tienes una cara que podría identificarse solo a partir de tus ojos y tus cejas. Es genético. Tan bella como mi madre. Haber heredado su belleza me ha causado mucho dolor. Tu padre me dijo una vez que eras perfecta. Sara sintió que la rabia se apoderaba de ella. El problema con mi padre era que utilizaba a la gente. Y vio que tenías peligro. Y se puso manos a la obra. Estabas loco si lo creías. Así que tenía talento para utilizar a la gente. Ya está muerto, Carrick. Tengo que superar todo esto. ¿Es hora de hacer las fases? No soy tan buena. No soy una santa. Muy bien. No hablemos de tu padre. Veo que te duele mucho, pero hay algo que debo preguntarte. Y puede que después me quede tranquilo. Ella lo miró a los ojos. Rick, pregúntame lo que quieras. Sabía que hay algo que te preocupa, aparte de la pena que sientes por la pérdida de tu padre y de tu preocupación por Juliane. Sara, amor mío, tiene que ver contigo. Tú y yo, nadie más. Adelante. Necesito que me digas si podrías considerar el compromiso que hiciste sobre el hecho de muerte de mi padre como una forma de chantaje emocional. Santos cielos, Rick. No puedo creer que hayas dicho tal cosa. Tenía que decirlo. Por eso lo he hecho. He de estar completamente seguro. En cierto modo, era una manera de presión. Te han presionado desde el momento en que mis padres te invitaron a Curango. En todo momento han querido que fueras su nuera. Conspiraron para que volvieras a formar parte de la familia. ¿Qué si estoy segura? Completamente segura. Oh cielos. Podría llorar por los dos. De veras. Te quiero, Garrick. ¿Me quieres más esta vez? Te quiero. Te quiero. No lo has olvidado, ¿verdad? Nos prometimos matrimonio antes de... Estoy cansada de todo esto, Rick. ¿Crees que si no hubiera hecho esa promesa sería capaz de permitir que todo se diluyera? ¿Es eso? ¿Crees que siempre huyo? ¿Que soy la novia oídiza? Garrick la miró fijamente. Eres una novia bella y maravillosa. No se acabaría el mundo si te marcharas, porque iría a buscarte. Te haría volver a mi lado. Lo mismo de siempre, ¿no es eso? Lo mismo de siempre. Está claro que hay cosas que se quedan atascadas en nuestros cerebros. La respuesta es sí. Ocurre todo el rato. La mayor parte de la gente se queda con asuntos del pasado. Parece que es nuestra manera de ser. La condición humana. Siento si te he disgustado. Tienes un don para ello. No podemos despertar a toda la casa, Sara. Como si fueran a oírnos. Porque gritáramos. Esta casa es enorme. Sin duda, pocas personas pueden permitirse algo así. Mira quién habla. Un ganadero importante. El propietario de Curango y sus más de 400 mil hectáreas. Oh, vamos, Sara. He nacido con ello. Nunca me siento y pienso, mírame, soy un terrateniente. Igual que tú no piensas, soy una gran heredera. Forma parte de nosotros y no lo tenemos en cuenta. Vamos a dejarlo. Ambos hemos tenido un día muy largo. Sara estaba abrazándose a sí misma como si tuviera frío o quisiera protegerse. Perdóname. He de admitir que estoy agotada. Sara, por favor, no llores. Ella se lo tomó como un gesto de impaciencia y contuvo las lágrimas. No llores. No llores, no llores. Sé lo terrible que es perder a un padre. Sé por lo que estás pasando, Rick. Pero no puede ser que creas que he permitido que me manipulen como a un títere. Eres una mujer muy comprensiva, Sara. Mi padre y tú estaban muy unidos en los últimos días. Es difícil, por no decir imposible, negarse a la petición de un hombre que se está muriendo. Te di mi mano. En ella llevaba mi corazón. Ese corazón es para ti. ¿Respondo así a tu pregunta? Buenas noches, Rick. Te veré por la mañana. Se volvió hacia la puerta. Estoy seguro. Ella se volvió para mirarlo. Seré lo primero que veas. Pediré ayuda. Llama. Tú misma dijiste que nadie podría oírnos. ¡Qué listo eres! Colocó los brazos sobre la cabeza. No. Soy un hombre locamente enamorado. La inteligencia no tiene nada que ver con esto. No hay otra mujer en el mundo para mí, Sara. Ni una. ¿Lo has comprendido? Pero sigues pensando que podría salir huyendo. Te dejaré embarazada de un precioso bebé. Y puede que luego te mantenga embarazada. Un chico primero, ¿no es así? ¿Qué es eso de chico o chica? Adoraré a nuestro bebé siempre que se parezca a ti. Un único beso era lo que necesitaban. Para olvidarse de todo lo demás, nunca fallaba. Capítulo 9 Miranda estaba encantada con la compañía de Sara. Ambas podían hablar de cualquier cosa sin problema. Garry estaba sentado en el despacho de su padre, mirando con tristeza a su alrededor. Su padre no quería poner el retrato de sí mismo que colgaba en la pared, pero su madre había insistido y allí estaba. Pero Garry no podía volverse para mirarlo, por pena. Él había tenido unos padres maravillosos. Sara y Corinne no habían sido tan afortunados. Se había dado cuenta de que tener estabilidad emocional en la infancia era algo muy importante. Él siempre había pensado que Dalton Rylance en realidad quería a su hija. La idea de que Dalton lo hubiera engañado como a un tonto le molestaba. Por supuesto, Dalton había tenido sus motivos. Él empezaba a comprenderlo. Cuando su querida Sara más necesitaba su apoyo, él había estado autocompadeciéndose. La traición de Sara, así era como él lo había visto. Había estado a punto de acabar con él. Siempre había creído que estaban hechos el uno para el otro. Sin embargo, el que no hubiera leído aquellas cartas seguía causándoles problemas. Para distraerse comenzó a mirar un montón de papeles que había sobre la mesa. Cuando hubiera leído su contenido, se lo pasaría a Cole, Roker, el gestor de la finca. Cole era muy eficiente, pero el jefe tenía que tomar las decisiones. Al cabo de un rato, Garry dejó la pila de papeles del escritorio. Solo habían pasado unos días, pero echaba de menos a Sara como si llevara meses sin verla. Sin ella te sientes muy solo. Se dijo, había hablado con su madre y con Juliane varias veces. Ambas parecían animadas y eso lo tranquilizaba. Todo iba bien con Jules. No podemos esperar a que nazca Eliog Musterman, pensó. Aunque no le gustaba poner números detrás de nombre de un niño, Jules y Eliog eran los que tenían que tomar la decisión. Los Musterman eran una familia destacada. Garry sabía que su madre echaba de menos a su única hija. Él también echaba de menos a Jules. Sabía que, en el futuro, su madre pasaría mucho tiempo en los Estados Unidos. Sara y él también encontrarían el momento para ir a verlos. Tenía muchos planes. Y en todos estaba Sara. A pesar de los largos días de trabajo, no podía dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama. Y cuando por fin se quedaba dormido, despertaba buscando a Sara a su lado. La noche anterior a que regresara Sara, Garry decidió sacar algunas cosas del despacho de su padre y llevarlas al suyo. Estaba organizando cosas cuando de pronto reparó que había un sobre metido en uno de los libros. ¿Qué es esto? Murmuró en voz alta. Durante un momento estuvo mirándolo como si fuera incapaz de agarrar el libro. Era una antología de varios poetas británicos. A Sara le encantaba la poesía. Ella solía leerla mientras estaban tumbados a la sombra de un árbol en su lugar favorito. La Blue Lady Lagoon. Apretando los dientes, Garry decidió sacar el sobre. Sabía perfectamente lo que era. Una de las cartas que Sara le había enviado. De algún modo se había salvado de la hoguera. Pero, ¿cómo? Al recoger la carta, lo recordó todo. Un día había bebido demasiado para tratar de calmar el dolor de su corazón. Había mirado aquel sobre una y otra vez. Al final, había decidido no destruirlo. Y lo había guardado en el libro de poesía. Nunca había vuelto a abrir aquel libro. El alcohol se había ocupado de borrarlo de su memoria. Se levantó para sentarse de nuevo en una butaca. Con él abré cartas en la mano. No le importaba que estuviera hablando consigo mismo. Se sentía muy agradecido porque aquella carta podía convertirse en su salvación. Capítulo 10 Nada más salir del avión, Sara percibió el calor del interior de Australia. Miró entre la multitud y vio que Garry la estaba esperando. Al verla, Garry abrió los brazos y ella corrió para darle un abrazo. Él la estrechó con fuerza contra su cuerpo, envolviéndola en una intensa y poderosa sensación de seguridad. Su hogar estaba al lado de Garry. No tenía ninguna duda al respecto. Sería una esposa y una madre maravillosa. Por fin se sentía en paz. Por la tarde se acercaron a caballo hasta Blue Lady Lagoon. Sara se quitó el sombrero y lo dejó sobre una roca. Alzó los brazos hacia el cielo y exclamó. Me encanta este lugar. Es pura vida. ¿Verdad, cariño? Garry se colocó detrás de ella y la rodeó por la cintura para estrecharla contra su cuerpo. Lo es, pero cualquier sitio sería mucho más bonito contigo a mi lado. ¡Qué lindo! Sara, te quiero. Debía de haber confiado en ti en todo momento. Tiré tus cartas y ellas significaban tanto para ti. ¿Y para mí? Había angustia en su tono de voz. Sara se volvió entre sus brazos para poder mirarlo a los ojos. Garry, nos tenemos el uno al otro. Eso es lo único que importa. Eres tan comprensiva. ¿Es que incluso el amor es demasiado débil para permitir que se hable desde el corazón? ¿Y ni siquiera los amantes son lo bastante poderosos para contarse lo que sienten? Rick, yo escribí eso en una de tus cartas. Si las hubiera abierto en ese momento. Pero los ángeles han decidido otorgarme el perdón. Bueno, encontré una de tus cartas en un libro que había en mi estudio. En ella desvelas la integridad de tu alma. Debería haberla dejado allí metida entre las páginas de Shelley, tu poeta favorito. Confieso que en aquellos tiempos sentía lástima de mí mismo y que ese día bebí demasiado. El alcohol hizo que olvidara que había guardado la carta allí. ¿Pero ahora la has leído? Una y otra vez, puedo recitártela palabra por palabra. Está grabada en mi cerebro. Ahora, mi pequeña niña, estoy en el lugar donde debería haber estado todos estos años atrás. Perdóname. Oh, Garrick, estás perdonado. He de confesar que también me han saltado las lágrimas al leerla. ¿Qué inteligente es que un hombre fuerte sepa cuándo llorar? Y eso me demuestra una cosa. Los milagros hay que tomárselos en serio. Ella le ofreció un rostro lleno de amor, de risa y de lágrimas. Estoy completamente de acuerdo. Murmuró antes de que él la besara de manera apasionada. Epílogo Elliot Arnold Masterman III llegó al mundo en perfectas condiciones. Garrick y Sarah tuvieron el honor de ser los padrinos por parte de la madre. Poco más de 18 meses después, Sarah dio a luz a su primer hijo, un niño precioso. El pequeño Sim Daniel Rylance era idéntico a su padre. Tenemos que buscar una hija que sea exactamente como tú, dijo el padre, mientras mesía a su querido hijo entre sus brazos. Dos años más tarde, llegó al mundo Catherine Elena Rylance. Miranda y Corinne ya tenían a su hijo Alexander. Miranda, una pequeña supermujer, estaba a punto de cumplir el sueño de su vida y convertirse en doctora. Sus bebés tenían que encajar en su apretado horario. Por suerte lo hicieron. Al final, cinco criaturas. Dos niños y una niña por parte de Garrick y Sarah, y un niño y una niña de Corinne y Miranda, formaron el clan de los Rylance. Con todos estos niños, necesitamos una doctora en la familia. Solía comentar Sarah. Alguien está buscando algo que podría acabar con el mundo. Alguien intenta huir de su destino. Alguien descubre lo que es imposible. Hola, soy Maris Bell, narradora de Mundo Audiolibro y Sonor Romance. Pero también soy escritora y quiero invitarte a leer mi libro Cherry y Erime, una historia que te llevará a otra dimensión. Romance, aventura y un oscuro misterio que cambiará la vida de Cherry para siempre, tras la llegada de Erime. Cherry y Erime, disponible ya en Amazon. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte al canal, dejar un comentario y darle me gusta a esta hermosa novela. Hasta pronto.